Ok, vamos a empezar, vamos a recordar un poco Entonces, habíamos visto un poco de comportamiento a fricción Lo queríamos ver en una clase, en una sesión Porque no queríamos meternos tanto en esta parte Solamente queríamos entenderlo La idea era entenderlo y calentar un poco más los motores Ya para entrarla, hoy entramos ya al tema de flexión A la parte de efectivamente cómo se hace el diseño de la flexión de vigas Hoy entramos al tema número 3 Ya, vamos a ir terminando Habíamos visto unas hipótesis Habían hipótesis que eran importantes, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de... Vamos a proyectar esto La hipótesis de equilibrio en una sección Pues se comentaba por lo de la energía, ¿no? Lo que terminaba uno ingresando Era lo mismo que uno terminaba, este... Tendría que ser lo que se terminaba encargando los movimientos, ¿no? La compatibilidad era bastante importante Y le dije a partir del diagrama de deformaciones Este... La deformación última También, este... Les comentaba que se usaba siempre el 0.003 Que era un poco más Pero lo aceptábamos como 0.0.3 Aparte la norma 0.60 Y el ACI 3.18 Lo termina utilizando Una pregunta viene acá Les había comentado de que el ACI 3.18 S14 Era el que estábamos nosotros utilizando Y justamente este ACI 3.18 S14 Viene desde un año Les dije un año En el cual ha modificado su diseño Y ya no es igual a la E.0.60 Por eso es que lo vamos comparando Porque en realidad Ya no son iguales la manera de diseñar Por lo menos a flexión Que es el que resulta más fuerte Este... Y por eso es que siempre dicen La norma E.0.60 se ha quedado con el diseño del año ¿Se acuerdan? Que ACI corresponde a nuestra norma E.0.60 El ACI 99 2002 92 2005 2008 El 99 ¿No? Se comenta bastante eso ¿No Martín? Se comenta bastante dentro del... Del... Del mercado Siempre dicen eso del ACI 99 Pero hay veces que no lo entendemos por qué Y entonces empezaban a... A tener problemas ¿No? Porque tenemos el E.T.A.P.S. 9.7 Donde traía el ACI del año 99 Y ahora el último E.T.A.P.S. 2016 El que vamos a utilizar por ejemplo Desde el 2015 Ya no trae el del año 99 Entonces decimos Ahora ya no podemos diseñarlo de la misma manera Este... No es de la misma manera Pero por lo menos ahora Con el tema que vamos a hacer ahora Vamos a ver de que No nos escapamos Además vamos bien con nuestros valores Y nuestra forma de diseñar Que justamente Seguramente por eso Ya no han modificado más Los ingenieros Que son parte del comité de la E.0.60 Bueno Esto habíamos estado viendo Las hipótesis Habíamos conversado de que estaba Tanto en la E.0.60 Como en la CI 3.18 Habíamos conversado justamente De que Este... La zona de tracción Es como si no hubiera concreto Y el fierro O el acero estructural El que terminaba Absorbiendo estos esfuerzos A tensión Y el concreto Los esfuerzos a compresión Algo que nosotros Ya lo veíamos En resistencia de materiales Pero esta vez Ya lo estábamos colocando Con un poco Este... Con casos especiales Este caso Primer caso que habíamos visto Era el estado de elástico No agrietado Donde habíamos hecho Este... Un par de ejemplitos Donde era Casi casi Lo que hacíamos En resistencia De materiales Donde teníamos Esfuerzos a compresión Esfuerzos a tracción Y podíamos En esta parte Introducirnos A entender El uso Del acero En una estructura De concreto armado Entonces empezábamos A entender eso Empezábamos a entender De que el acero Para poder Realizar Mediante la fórmula De resistencia De materiales Que el esfuerzo Es igual al momento Por la distancia De la fiebre En análisis Entre la inercia De la sección Entonces nosotros Agarrábamos Y teníamos que hacer La sección homogénea Y para hacer La sección homogénea Hacíamos la sección Transformada Eso es lo que Hemos conversado Y habíamos utilizado Este... Una hoja de Excel Para poder resolver esto Vamos a... Este... A ver este... El que ha resuelto Diego Que es... Que es este... El Excel No es que sea diferente Es el mismo Excel Lo vamos a... A ver ahora Puedo utilizar Tu Excel ¿No? Recuerden que el problema 3 Les dejé El problema 3 Era pues muy... Este... Parecido Solamente que ahora Te pedían La carga Que podría yo Distribuir Entonces Este... Había colocado Hola a todos Habíamos comentado Que las edificaciones Tenían diferentes sistemas Estructurales Y estos dependían Del material Según la norma 030 Para nuestro caso Que es concreto armado ¿Cuáles son los sistemas Que aplica? Esto ya era parte de ¿No? Habíamos visto que los sistemas Estructurales Eran justamente Pórticos Dual Y muros estructurales De concreto armado Y los de utilidad limitada ¿No? Eso es lo que habíamos visto Eso era parte de lo que habíamos hecho En la primera En la introducción Y habíamos repetido luego En la primera sesión Y de ahí El sistema dual También es válido Para mixto y galvañería Y concreto armado Esto es bastante típico Lo comenté Dentro de las sesiones Lo pueden ver en los videos Y comenté La norma 070 Y una recomendación Que da el ingeniero Este San Bartolomé A ver El sistema dual No es válido Para el sistema Mixto de bañería Y concreto Ya que estamos analizando Sistemas diferentes En el caso de bañería Tiene un modelo De resistencia De compresión axial Diferente al concreto Por ende La nada Decide hacerse En dirección Diferente Si Más o menos Más o menos Así Diego Pero lo voy a complementar Un poquito Este Lo que comúnmente Nosotros tenemos Es este Nuestras propias edificaciones Cuando nosotros tenemos Nuestras propias edificaciones Cuando nosotros tenemos Nuestras propias edificaciones Nuestras casas Nuestras viviendas Siempre nos terminamos Encontrando con cosas Vamos a ver La 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 pizarrita Siempre nos terminamos Encontrando con cosas Como estas Deben Deben ver ustedes Seguramente Vamos a ver Que salga bien Acá está un Vecino Acá está una Columnita 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 Cuando Cuando las luces Cortas Pues una Columnita Nada más En el extremo Y una Viga Ahí Este Peraltada De repente O en el otro sentido Este O a veces Se le coloca Una columnita Más en el centro Estas son Las casas Típicas Y acá Junto está Este El vecino Sin junta sísmica ¿No? Comúnmente se hace así Y lo que se termina Agregando Y lo que se termina Agregando Es Un muro acá 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 Estos muros van Sí o sí Porque al costado Está el vecino Y como al costado Está el vecino Pues entonces Este Uno no está viendo Al vecino ¿No? A menos que tú Te pongas a ver Al vecino ¿No? Pero uno no está viendo Al vecino Así que Termina completando Sus muros al borde Sus muros completos A la parte de atrás En la parte de atrás Se supone Que también Hay un vecino Y entonces Este Uno coloca los muros De esa manera El problema Es de que a veces A veces Sucede esto A veces sucede De que también Pues por ahí Agarro y coloco Pues algún murito De albañilería Por acá Algún murito De albañilería Por acá Algún murito De albañilería Por acá De repente Algún murito De albañilería Por acá Y es cuando Empiezamos A tener Algunos muritos De albañilería Se forman Los cuartos Las viviendas Los dormitorios Las cocinas Y todo eso ¿Sí? Entonces Todos estos De acá Todos estos De acá Que Vamos a ponerle Por decir De otro color A pesar que es De albañilería Todos estos De acá Empiezan a aportar Rigidez A la estructura O sea Empiezan a ser Importantes Lateralmente Por un sismo Pero Estas de acá No terminan Siendo confinadas En sus cuatro Bordes Me refiero Confinadas En sus cuatro Bordes Porque acá Tengo Una Viga Para el otro Extremo Tengo Una Columna Y en la parte Inferior Tendré Otra viga O la cimentación Y en el otro Extremo Este Columna ¿No? Entonces Mi albañilería Termina siendo Todo esto De acá ¿No? Entonces este Está confinado Por sus cuatro Bordes Uno Dos Tres Y cuatro Entonces la norma 070 Te indica que Tiene que estar Confinado Por sus cuatro Bordes Estos muritos De acá Tienen ese problema Que no están Confinados Con su borde Pero a pesar de eso Aportan Rigidez Estos Si están En sus cuatro Bordes Ven dos Columna Ok El tema es De que cuando yo Veo El sismo Cuando yo veo El sismo En esta dirección Por ejemplo Vamos a cambiarle Ah Perdón Bueno Más o menos En esta dirección Viene el sismo Yo preguntaría En esta dirección ¿Cuál es el sistema Estructural? Y en Pongámosle XX Y el sistema Estructural En Y Y ¿Cuál es? En el sistema Estructural En XX ¿Cuál es? Para ustedes Y Y en X Ahí viene la duda Justamente Dice dual ¿Qué más? En esta dirección No puede ser dual No puede ser dual Justamente Quería eso Que 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 nos Confundamos Que nos cause Porque nosotros Cuando nos confundimos Es donde Aprendemos Mixto Dual No Muchachos No No ¿Saben por qué? Ahora ahorita les digo Por qué No puede ser dual En X En X Es Pórticos Y en Y Es Albañilería Confinada No Muros Estructurales Tampoco ¿Por qué no Muros Estructurales En Y Porque los muros Estructurales Estaban Aplicados ¿A quién? Al concreto Armado O sea Muros De concreto Armado Son los muros Estructurales Entonces No puedo decir Que en la dirección Vertical En estos dos Hay muros De concreto Armado Porque tú no haces Tu casa al costado Con concreto Armado Lo haces con Albañilería ¿No es así? Entonces En ese sentido Va albañilería Confinada Esa creo que Más entendible El dual El dual Justamente como comentaba Por ahí En su respuesta El dual Corresponde A un mixto Entre Muros Estructurales Y pórticos Como es Muros Estructurales Y pórticos Y ya habíamos dicho De que no hay Muros estructurales En la edificación Entonces Debería ser Albañilería Y pórticos Pero La albañilería La albañilería Este Y pórticos No hay ese Sistema estructural Entonces Ahí viene la duda ¿Cuál sería? A ver Vamos a ver Acá creo que Freddy respondió Dice Lo que usted dice Que la estructura Lo que absorbe Mayor cortante Son las columnas Dependiendo del sentido Justamente lo que te dice El sistema estructural Este El sistema estructural Es aquel Que absorbe Mayor cortante O En cristiano ¿Dónde está? Acá está O en cristiano Este sismo ¿Quién se lo lleva? Las columnas Con la viga Que vendría a ser el pórtico No puede ser columnas O solamente vigas Tendría que ser el pórtico O Este Los muros Los muros Si van a absorber Pero como no están Confinados En sus cuatro bordes Lo que va a pasar Es que Se van a fisurar Estos Y cuando se fisuren Estos ¿Qué va a suceder? De que te van a quedar Solamente el casco De columnas Y vigas Y ese columnas Y vigas Termina siendo Pórticos No sé si me entendieron bien De nuevo De nuevo De nuevo Les explico de nuevo En la parte X De nuevo En la parte X En la parte X Como dice Este Freddy Tendríamos que ver Aquellos Que absorben El sismo ¿No? Freddy lo dijo Un poco más técnico Que es Que absorben La cortante Del sismo La fuerza Sísmica La absorben ¿Qué elementos estructurales? Entonces En la dirección X Tengo la albañilería Y los pórticos No puedo decir Que es dual Porque la albañilería No es muro estructural Porque el muro estructural Corresponde a concreto armado ¿Estamos bien hasta ahí? Como corresponde a concreto armado No puedo decir Que es albañilería O es pórtico De repente Habría que haber Un sistema estructural mixto Claro Pero No hay Ahora Si inclusive hubiera ¿Qué sucede en la dirección X? En la dirección X Lo que sucede Es que tengo Muritos Que no están confinados En sus cuatro bordes Y como no están confinados En sus cuatro bordes Estos Cuando vengan Un sismo Fuerte Un evento sísmico Significativo Fuerte Hablemos en cristiano No es exactamente así Pero para que podamos entenderlo Este Como un sismo de grado Ocho Grado nueve O sea Un sismo fuerte Ocho Ocho punto cinco Estos muritos No están confinados Son frágiles Van a fisurarse No van a aceptar Más Cortante Entonces Los únicos Que van a trabajar Van a ser las columnitas Y las vigas O sea Los pórticos Por ende Este sistema En la dirección X Terminaría siendo De pórticos Entonces yo podría colocarle acá Una columnita En el muro De tal manera Que trabaje el muro Hasta el final Así es Una columnita Acá en el muro Lo voy a dibujar Una columnita Acá de repente Ingeniero Para que se convierta En un muro Este Portante Con finanzo cuatro bordes Si puedes hacer eso Y empezaría a trabajar ese muro Y este también Así es señor Y este también Así es Y este también Y este también Si Y ahí estaría diciendo Si que estarían Absorbiendo estos Muros Si Entonces Este Ahí estaría diciendo Que podría cambiar Ya no a pórticos Si no seguramente Muros de albañilería Confinada Julio José Dice Ingen Lo que quiere decir Es que la albañilería Al no estar Amarrados a las columnas Esta no ofrece La suficiente rigidez Para absorber el sismo Si 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 da la suficiente rigidez Este Porque es un muro largo Tiene una gran inercia Y absorbe Dice El muro agarra Y le dice Sismo ven para acá Yo tengo una gran longitud Y te voy a poder Este Absorbo Yo te puedo absorber Toda la energía que quieras Entonces el sismo agarra Y dice Bueno me voy para ti Cuando te vas Oye Pero Si quieres que Tú quieres absorber Una gran cantidad de sismo Pero solamente Estás confinado Arriba y abajo No estás confinado Este Tus cuatro bordes Bueno Destrúyete Absorbe el sismo Tiene una gran rigidez Como para absorber La energía sísmica Pero No lo resiste Cuando incursiona En un intervalo De comportamiento inelástico No lo va a resistir Así es Yerso Esa es otra Cuestión Que deberían de tener Continuidad en todos Los niveles Tienen que ser Arriba en sus cuatro lados El muro Para que pueda No solamente aportar Porque va a aportar rigidez Pero no lo va a resistir No sé si me están Entendiendo Es como decir Una viga Le pongo una viga Peraltada De veinticinco Por sesenta Se va a flectar Pues esta no se va a flectar Rigidez tiene Pues bien Peraltada Pero yo no le pongo Por O sea Por rigidez Para que Para que se deflecte menos Yo no le pongo Más fierro Yo lo que le pongo Solamente es tamaño Por más que no se deflecte Se va a terminar Fisurando esta Porque no tiene fierro ¿Me van entendiendo Más o menos? Entonces No solamente Necesita la rigidez Sino también Necesita la resistencia Entonces Ustedes Que están ahí En sus casitas Con sus muritos Ahí Que ya saben Que no tiene columna En el extremo Ya saben Que hacer muchachos Tienen que hacer Sus prácticas Ahí en su casa Colóquenle sus columnitas Rigidicen No solamente No solamente su estructura Sino también Denle resistencia ¿Cuánto sería ¿Cuánto sería un sistema Estructural dual Y mixto? El sistema mixto No hay Elber No hay sistema mixto Así con las palabras Mixto No hay El sistema El sistema es Sistema dual Ahora ¿Cuándo habría un sistema Dual? Si estas de acá Fueran de concreto Armado Por ejemplo Unita o dos De concreto armado Y pórticos Ah entonces Tendría que decir Es dual Porque el muro estructural Es de concreto Muros estructurales De concreto Señores Esto justamente Este Este foro Que 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 coloqué Para empezar Para ir probando Si tenemos el foro ¿Por qué no utilizarlo? Y si no No se hagan problemas Los que puedan Van respondiendo La idea es que aprendamos Justamente Y este Ahí de repente Hago algunas consultas Y esto es algo diario Esto se confunden En memorias de cálculo Cuando hago a veces Revisiones O me contratan Supervisiones Para que le hagan Revisiones de estructuras Esto es lo que algo Se confunden bastante Creen que es un sistema Dual Porque Este Hay muros Y pórticos No Pero los muros Tienen que ser de concreto Para que sea dual O entonces Es muro de albañinería O es pórticos O esos muros No están confinados Entonces Esos se van a reventar Cuando tenga el sismo Fuerte 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 Entonces Solamente te va a quedar Pórticos Es pórticos Es pórticos Entonces Este Y en el otro sentido Pues si es albañinería Y si combinamos placas Muros de albañinería Confinadas Y pórticos Y de repente Por ahí Mora un piedad limitada Y le agregamos A cero Todo Este Ahí es un problema No debería de hacerse eso La recomendación Que yo les daría Es que siempre Usemos Sistemas estructurales Que nos da la norma Esos sistemas estructurales Son los que están estudiados Les dije eso Al inicio En las primeras sesiones Las investigaciones Se hacen En base A O sea O perdón La información Las restricciones O los límites O los requisitos mínimos En una norma Te lo dan En base a lo que se ha investigado Si no te han dado Una combinación De repente De muros de albañinería Con pórticos Es porque aún no se ha estudiado Eso A fondo Entonces No ha habido investigación De eso Entonces Ese es el tema Tendríamos que nosotros Continuar Los sistemas Elegir un sistema estructural Voy a hacer albañilería Voy a hacer albañilería Con algunas plaquitas Por ahí Eso sí La albañilería Esas plaquitas de concreto La convertiría Albañilería Y es como si continuara Haciendo albañilería ¿Cómo se llama el sistema El sistema De nada Albert ¿Cómo se llama El sistema Albañilería En Y Con muros de concreto En X Ah Es independiente Gerso En Y Es albañilería Y en X Es muros de concreto En X Los sistemas Se analizan Independientes En sus direcciones Puedo tener en X Pórticos Y puedo tener en Y Albañilería Puedo tener en X Muros Y en Y Este Puedo tener albañilería O sea Es independiente Y más por ingeniero Es recomendable Que estoy utilizando Albañilería confinada Aún sabiendo que no hay Control adecuado De procesos constructivos En obra Lo que pasa es que Tú diseñas Este Para que haya Un control En obra No diseñas Para que terminen O sea Eso tienes que conversarlo Mucho con el cliente Oye Yo te traigo los planos Pero con eso no acaba Tienes que tener Supervisión técnica Y una dirección Y una dirección ahí Cuando hagan la obra No es que tiene que ser así Yo te hago los planos Y al final Te hace cualquier cosa Y por la pura Fueron los planos Eso tienes que explicarle Pero funcionaron Como tabiquería Así es Fueron un fusible Inicial Los muros estos Funcionan como tabiquería Pero habría que aislarlos Yo recomendaría aislarlos Para que no se fisuren O sea Por lo menos Lo diseñas como tabiquería Para que no se fisuren Entonces si quiero analizarlo Por sismo ¿Qué factor de reducción Sísmica considero? Ahí viene el tema Si he dicho En X pórticos El R es igual a 8 Y el Y En la bañería confinada El R igual a 3 R Y 3 R X 8 Ingeniero ¿Y qué pasa Si en una bañería confinada Empieza Con la de ellos King Kong Y sigue en la continuidad Con Pandereta Primer piso King Kong Y siguientes pisos Este Pandereta Típica No Franks Típica de maestro de obra No debería hacerse Pandereta no es estructural Ahí hay un problema Deberías de cambiarlo ¿No? Ok Bueno Eso solamente era No es que vayamos a hacer Siempre esto Pero era para poder Verlo en el sistema estructural Manden su Su información Y sus consultas Y todo Así es Debería ser siendo King Kong Tienen que ser Comunidades sólidas Para que sea Muro portante Los King Kong ¿No? Los 18 huecos Y también puede ser La artesanal sólida ¿No? Para hacer que sea Albañilería Al final Longitud mayor A Así es Un metro veinte Así es Para que sea Muro portante Así es Pero el sistema De albañilería Eso ya no lo voy a tocar Ok Vamos ahora A Este A continuar Voy a guardar esto Lo voy a poner como Este Lo voy a guardar como Apuntes De ahora Y lo voy a poner como Foro Vamos a ponerlo Como apuntes Esta es la sesión Número cuatro Pero era un poco Para eso ¿Me han entendido? Creo que esa pregunta Del sistema Entonces los invito A que respondan El foro Esa preguntita Que hice ahí Respóndanme Con lo que han entendido Y con eso Creo que vamos a ir Limpiando más dudas Y consultas Que puedan haber ¿Les parece? Ahorita no obviamente Más adelante De repente mañana O el fin de semana Con más tranquilidad Los invito a que Respondan Con lo que han entendido Ahora que les he explicado Y así vayamos ahí En un ida y vuelta Vamos a poner acá Foro Sistemas Estructurales Ok Ya lo guardé Ya está el A ver Vamos con el El problemita Este es el que Terminó resolviendo Es el mismo Excel Solamente que le he agregado Una parte más Y lo que les había comentado ¿No? Este Lo que habíamos hecho Nosotros era Habíamos dicho Esto de acá ¿No? Nosotros teníamos Este Las dimensiones De la viga El proceso era Tengo la viga Tengo un momento Actuante en la viga Ok Quiero saber Si el concreto Se está fisurando Debido a ese concreto ¿Qué? Pero ¿Por qué se estaría Fisurando ingeniero? Porque cuando le aplico Un momento Hay una zona Que se tracciona Y el Y el concreto La atracción es buena Y una zona Que se comprime Que esa parte es buena Así que no tendría Mucha preocupación Por esa parte Pero la parte Atracción Me preocupa Me preocuparía Si es que esta Se estaría Fisurando Este Por tracción Si puedes responder Diego No, no tengan problema Respondan Ustedes son libres Entonces Este Eso es lo que nosotros Queremos verificar Entonces lo que habíamos Dicho era Tengo la sección Lo tendría que transformar A una sección Homogénea Donde todo sea concreto El acero Lo convertí A concreto Y luego de transformarlo De esta sección Obtengo La inercia De esta sección Obtengo Este La distancia El centro de gravedad Y con eso Podría utilizar Nuestra formulita Típica de esfuerzo Eso es lo que se había hecho acá Con todas estas características Se había Obtenido Este El centro de gravedad Y la inercia ¿No? Lo que ha agregado Acá Este Diego Es una longitud Porque Acá Por lo contrario En este último problema Lo que dice es Oye Tengo una viga Simplemente Apoyada De cuatro metros De luz Con una carga B doble Y quiero saber Cuánto es el B doble Máximo Para que el concreto No se traccione Vamos con pizarrita ¿Ya? Vamos con pizarrita Entonces Lo que está diciendo Ahí Lo que está diciendo Ahí Es Este es el problema Propuesto Entonces Tengo una Viguita De Más o menos Cuatro metros De luz Cuatro metros De luz Con una Carguita Distribuida Dice P doble Eso es lo que decía P doble Agrietamiento Lo habían colocado ¿No? Entonces Nosotros sabemos Que este El diagrama De momento Flector De una Viguita Simplemente Apoyada Viene Más o menos De esta manera Y en la Parte central Tenemos El momento Máximo El momento Máximo Es igual A Este B doble L Cuadrado Sobre Ocho Y para Este momento Máximo Yo tendría Que garantizar O sea Exagerando Exagerando Diría Acá En esa zona Lo que debería Estar pasando Seguramente Es que Está más o menos De esta manera Y esto En esa zona Que obviamente Tiene acero Que en esa zona Tiene acero Este Se debe Estar Traccionando No es así Vamos a ver Vamos a hacer esto Un poquito A ver Si me sale Ahí está Un poquito Mejor Este es el acero Entonces Eso de acá Se está Traccionando Esto se está Traccionando Y esto se está Comprimiendo Pero acá Es lo máximo Esta compresión Y esta tracción Es debido A este momento De acá Eso es lo que Habíamos dicho Entonces El tema De que Antes A mi Me daban El momento Me decían El momento Es de 5 toneladas Por metro Se acuerdan Me daban El momento 5 toneladas Por metro Me daban La sección Y yo sacaba Los esfuerzos De la sección Ahora me dicen Ahora me dicen Este Que carga máxima Puedo colocar De tal manera Que esta viga Se mantenga Elástica Sin agrietar El concreto Entonces Si yo le coloco A esa viga Un valor Este De momento No se pues Pongámosle De 2 toneladas Entonces El esfuerzo Concreto De tracción Será 18 kilogramos Por centímetro Cuadrado El de compresión Y el de acero Pues esto No tenga mucho problema Porque es bien bajito Pero la tracción Es el tema Porque si me paso Por ejemplo Pongo 10 Ahí me pasaría Y diría Que se agrieta Este Y ya no cumple Todo esto De acá Que es lo que Entonces La idea Solamente Era colocar Las dimensiones 35 Por 40 El R' Este Si no te lo daban Uno podía Calcular Uno lo puede calcular O uno mismo Lo puede Este Obtener Ahora Ahora si Ahora si les puedo Dibujar Lo del R' Con un poco más De tranquilidad En el caso Del R' Sería algo Como esto Se los dibujé Pero creo que no Muy bien La otra vez Entonces yo tendría Unas distancias Este de acá Habíamos dicho 4 centímetros Este de acá 0.95 O sea 95 centímetros Pero podemos redondearlo A un centímetro Y las varillas Y las varillas De 3 cuartos Y las varillas De 3 cuartos A la mitad Serían Un centímetro Entonces Este Tendría yo Un R' Igual a 6 centímetros ¿Estamos bien? ¿Y quién es el R' Si yo tengo Mi sección Y tengo Mi Varillas de acero Al centro Es el R' Y desde el centro Hacia el extremo Es mi penalti efectivo A ver Dice 15.22 kilogramos Por metro Las varillas No son de 3 cuartos Ah ya Las varillas Perdón Las varillas En el problema Dicen que son De 1 pulgada Tienes razón Este Tienes razón Entonces Lo que podríamos hacer Es colocar 4 El diámetro Del 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 estribo Y la mitad De la varilla Lo que podría decir Es que R' En general Es igual A 4 centímetros Más El diámetro Del estribo Más La mitad Del diámetro Longitudinal ¿Qué les parece Eso de ahí? Si no ¿Qué les parece? Entonces Si es así El R' Lo podría Colocar Lo que dije Hace un rato Igual A 4 centímetros Más El diámetro Del estribo Sería 3 octavos Por 2.54 Centímetros Para transformar Los centímetros 3 pulgadas Más La mitad Del diámetro De varilla 1 pulgada 1 por 2.54 Y lo podríamos Poner entre 2 Y te le ha salido Algo de 6.22 6.22 ¿No? Es bastante conocido La de 1 pulgada Y lo puedes hacer Con 6.5 Que tú le distes Diego Pregunta para todos Y para ti Diego Si le hubiera dado El 6.5 Que le dio Diego ¿Era más conservador O era menos conservador? Eso sí les va a servir Bastante muchachos ¿Es más conservador O menos conservador? Si le hubiera puesto El 6.5 Menos conservador Menos Es más conservador Muchachos Es más conservador Ahorita les digo El porqué Al redu Al ponerle 6.5 El R' ¿Quién disminuye? Al aumentar El R' Este Aumentar ¿Quién disminuye? El D ¿Y el D ¿Quién es? El D es mi brazo De palanca Mientras más D Tenga Mayor momento Resistente Tendré Si tengo Menos D Menor momento Resistente Tendré ¿Estamos bien? Entonces El D Es el que me va a terminar Dando Este La resistencia Y claro Recuérdense De De la fibra ¿No? Del centro de gravedad A esta distancia Va a ser Este Mientras más alejado Va a ser más resistente ¿No? Entonces Al colocarlo así Será menos resistente Este Entonces Si como es menos resistente Soy más conservador O sea Con eso de ahí Te equivocaste Diego Por decir No, no es que te hayas equivocado Es parte de lo que estamos aprendiendo Pero Estás Te estarías equivocando Para el lado conservador Y eso siempre le digo A mis muchachos A los que calculan Si te vas a equivocar Confúndete Le digo Pero confúndete Para el lado conservador No para el lado liberal Si te vas al lado liberal Vas a tener que llevar fruta ahí A cana Así que Si te vas a confundir Confúndete Pero para el lado Para el lado conservador Eso como lo haces Con criterio Nada más Con esto ¿Qué estamos hablando? Con full criterio Nada más Pero ingeniero Si tendría mayor R' Así es Como aumento el R' Disminuye Veamos 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 Mira Mira Veamos Veamos Mi D disminuye Así es Miremos Hagámosle prueba ¿Ya? Hagámosle prueba Voy a Voy a apuntar El valor que Habíamos dicho Hagamos la prueba Diego Y vamos a ver Todos ahí lo vamos a aprender Lo voy a dejar Como estaba Así lo habías dejado Y te salió el momento 3.186 El momento que puede resistir ¿Estamos bien? Ese es el que te salió ¿Ya? Ok Ahora Estoy cambiando La R' Y le puse Todo esto de acá Y ha reducido Está muy Obviamente Ya ha cambiado Un poquito Esto de acá Entonces Ahora Si yo Disminuyo Estos momentos Este va a disminuir La resistencia A la tracción Claro Ya no se fuerza Mucho el concreto Hay menos Este Hay menos tracción Pero si yo Lo aumento Un montón Entonces Esto se va a agrietar Mucho más Estamos bien Hasta ahí Ok ¿Hasta cuánto Podrá resistir? Entonces Yo lo que tengo Que hacer Es Este de acá Yo agarro y le digo Este Este valor Tiene que ser igual A 28.98 Exactito Tiene que ser igual Entonces yo le digo Que este valor Datos Análisis De hipótesis No sé si llegan A ver ahí Espérenme un momento Acá tengo Mi Mi Zoom Un momentito Le voy a poner Ok Vamos acá Validación De datos Pero Análisis De hipótesis Y buscar Objetivo Llegan a ver ahí Buscar objetivo Ahora vamos a trabajar Con este zoom Ya este va a ayudar Un poco Si Si se ve ¿no? Ya Ok Entonces Buscan acá Buscar objetivo Se colocan Le dicen Esta celda Esta celda Quiero que sea igualita A la celda 28.98 Al valor de acá Y quien quiero que cambie Quiero que cambie La celda de acá Y le doy Aceptar Llegaron a verlo De nuevo De nuevo A ver Voy a andar un poquito acá A ver A ver Ahora lo pueden ver Si Ahora si Creció Si Acá Ya Disculpen Creo que Algo apreté por ahí Ya ok Estaba diciendo esta parte de acá Datos Análisis Hipótesis Buscar objetivo Ahora si ven Ahora si ven Perfecto Por eso es que no respondían Ok Luego de que me voy Pero tengo que estar Acá en esta celda Quiero decirle Que voy a retroceder esto Retroceder el valor Ahí Ahí Me voy Esta celda Tiene que ser igual A esta celda De acá Esta celda Igual a la celda De acá Entonces me voy A esta celda Me voy A datos Me voy a análisis Hipótesis Buscar objetivo Y le digo Que esa celda Que está marcadita Ahí Tiene que ser igual A 28.98 Y quiero cambiar ¿Qué celda vas a cambiar Para que esto suceda? Tengo que cambiar La celda de acá Esta celda Quiero cambiar Para que estos dos Sean iguales Ok Le pones aceptar Y va a calcular Dice que salió Igualito A 28.98 ¿Cuánto es el valor? 3.20 ¿Entendieron hasta ahí muchachos? ¿Lo vieron bien? ¿Sí? Entonces Diego Se dieron cuenta De que ahora Resiste Un poquito más Que el que te salió A ti Con Con este Con 6.5 Porque Al darle Menos de Que es lo que hiciste Tú Al darle Menos de Lo que estoy haciendo Es ser conservador Es ser conservador Entonces Este Resiste un poco menos Tendría que poner Un poco más de hacer Y cosas así Pero Soy un poco más conservador Pero lo que tú hiciste Al inicio no está mal De suponer 6.5 Hiciste Redondeando Y dando el valor Y llegaste No está mal Diego Y así vayan ustedes También practicando Muchachos Y van llegando Al valor O sea El momento Que necesito Para que Para que Para esta sección Con este Área de acero Entonces este diámetro Y acá tres fierros De una pulgada Este Llegue Exactamente Al valor De 28.198 Que es lo que resiste El concreto Atracción Es de 3.2 toneladas Por metro Entonces Como es 3.2 toneladas Por metro Entonces Como es 3.2 toneladas Ahora el tema Es Oye ya Tengo los 3.2 toneladas Por metro Pero esas 3.2 toneladas Por metro Era lo que estaba Acá Era igual A 3.2 toneladas Por metro Entonces Despejando ¿Qué hago? Yo necesito B doble 3.2 Por 8 Entre L cuadrado Entre L cuadrado Voy a ponerle bien El L Voy a decir que es una El L cuadrado Que es justamente Lo que Este Colocó Diego Acá en su hoja De cálculo El 8 Por el momento Entre El L cuadrado Que es este El B6 Ahí es el B Que había definido Él Y el 2 Que es al cuadrado Potencia ¿No? Es lo mismo que Habíamos colocado Acá Y con eso Terminabas Obteniendo Lo que era Este La carga De agrietamiento Estamos bien Y dice Diego Tienes razón Ingeniero Me conviene Tener mayor Pedalte efectivo Así es Me conviene Así es Así es Diego De ahí se van a dar cuenta Con la formulita Que les voy a dar ahora Ok Esa es la resolución Del problemita Lo voy a colocar Como archivo Guardar como Examinar Y lo voy a poner En las hojas de cálculo Para subirlo Como problema Este 3 Ya para que lo puedan tener Vamos ahora Al Siguiente Habíamos visto ahora El estado elástico Agrietado Habíamos comentado De que ya Luego de que El concreto No resiste La tracción Empieza A fisurarse Y empieza A ocurrir Estas formulitas Le voy a poner La formulita Que son principales Las formulitas Que acá Serían Principales Para mí Sería Esta de acá Que es la que Uno comienza Es la fórmula Para poder obtener La zona A compresión En el estado Elástico Agrietado En el estado Elástico Agrietado Vamos a ponerle Acá Un poco más De eso Luego Deberían De obtener La de acá Esta es la siguiente Más importante Luego Con eso Ustedes Pueden Obtener Si tienen El El área De acero Pudieran Obtener El El esfuerzo Creo Este Con el momento El esfuerzo Que está Esta es la Y nada más No es muy complicado Ok Habíamos dicho De que en el caso Del estado Agrietado El estado Agrietado Ya el concreto No resiste A la tracción Solamente Queda el concreto A compresión Y como Trabaja triangularmente Lo que vamos a hacer Es una zona A compresión Y una zona A tracción Pero la zona A tracción Solamente Es por el acero Esto es casi Casi como Actualmente Se hace el diseño Casi casi Porque ya no hay Concreto Que resista A la tracción Entonces Siempre van a escuchar Zona A Compresión No se vayan a olvidar Eso Cuando hagamos Vigas T O vigas L Siempre se usa La zona A compresión Siempre preguntan Ingeniero ¿Quién es el B? El B Es el ancho A compresión ¿Si? El ancho Que te da la zona A compresión Entonces Siempre es la zona A compresión Este de acá La llaman KD O sea Es un porcentaje Del peralte efectivo Y el peralte efectivo Este me puede salir Por ejemplo 20% De D Este me puede salir 70-80% De D Y es un porcentaje Del peralte efectivo Uno llamado K Y el otro llamado J Y acá Y acá Nace Una Este Una ¿Cómo le diría? Este Una definición Que se va a utilizar De acá en adelante Cuantía La cuantía Es la cantidad De acero Este Que se tiene En una sección Con respecto A una sección Termina siendo También igual Este Como un porcentaje ¿No? Como un porcentaje Si lo multiplicas por 100 Te daría el porcentaje De acero En la sección Total ¿No? Es el acero En la sección Total O la sección Que efectivamente Está trabajando Que es Con el peralte efectivo Esa es la cuantía De acero Esta se va a utilizar Bastante Luego tenemos El K Que es ese porcentaje Y está en función De esa cuantía Y está en función Del N Que es la relación De módulos De elasticidad Esto se obtiene A partir de un momento Estático De esto De acá Es decir Vamos a ver Es decir Vamos a ver No sé si salga bien Así Vamos a ver Es decir A ver si sale bien Esto No Así no lo reconoce Vamos a ponerlo En la pantallita ¿Ya? Es decir Que yo tengo Acá La sección Vamos a poner Acá Este Un rectángulo Tengo que Este Esta zona De acá Por decir Es la que está Este Achurada Esta que está Achurada Vamos a ponerle El color rojo Esta zona Achurada Entonces Ahora sí Vamos a poner la pizera A lo mejor Este ancho Es B Este ancho Es B Este Este de acá Le voy a llamar KD Este de acá Este Sería El D Este es El D Y acá Lo que estará Convertido Sería El N Área De acero N Área De acero Porque era N Área De acero Porque lo necesitaba Convertirlo Transformado A concreto A concreto Para eso era Entonces Eso es Más o menos La misma sección Que tenemos Acá N Área De acero Ahora El tema Es de que Yo realizo Este es el eje Neutro Yo en esta zona De acá Yo realizo Un momento Estático Donde Este área El área En la zona Compresión Que es B Por KD Por el brazo De palanca De esa zona De ahí Pongámosles Este morado Sería El centro Hasta acá Esta distancia Sería KD Sobre 2 Por ese brazo De palanca KD Sobre 2 Tiene que ser Igual A quien Tiene que ser Igual A este área Que vendría A ser Igual Al área N Por el área De acero Por esta distancia De acá Por esta distancia De acá Al centro De gravedad De centro A centro Esta distancia ¿Quién es? ¿Cuánto vale Esa distancia? No No es JD Acá Acá ¿Dónde está? Sería D Menos KD Perfecto Muchachos D Menos KD O sea Es toda esta distancia Y le quitaría el KD De acá D Menos KD D Menos KD Entonces Acá Después de esto Después de esto De acá Es donde yo tengo Este B Vamos a dejarlo Con este Color de acá B Por KD Elevado al cuadrado Sobre 2 Y acá tengo Este N área de acero N área de acero De menos KD Y luego Yo diría Este Esto de acá Es Área de acero Que es la cuantía Entre BD Entonces Yo pudiera Buscar esto De acá Yo pudiera Buscar esto De acá De estos De acá Yo pudiera Decir KD Elevado al cuadrado Sobre 2 Sería igual A N Área de acero Entre B ¿Dónde? Si Entre B Multiplico por D Y multiplico por D Si Y me quedaría acá D menos KD Y esto de acá Termina siendo La cuantía Entonces termino teniendo yo KD cuadrado Sobre 2 Igual a N Cuantía D D Menos KD Y esto Daría en función Del D Del peralte Este Del K Y del Este N ¿No es así? Eso sale igual Este En la En lo que está acá ¿No? Eso es lo que había colocado N Área de acero El D Menos KD Y toda esta expresión de acá Y con la cuantía Podría obtener esta expresión de acá Vamos a ver ¿Qué más pudiera hacer? Este Para darle la forma Tenemos que eliminar ahí el D A ver Este Área de acero Entre BD Multiplico por D Tengo el D Pudiera acá agarrar Y factorizar Este Tengo el Rho Y pudiera factorizar el D Y me quedaría un D cuadrado Y me quedaría Uno Menos K Acá sería KD Elevado al cuadrado Sobre 2 Y Termino teniendo Vamos a ver En esta fórmula Está en función Del Rho Y el N Acá seguramente Tendría que Este Buscar Nuevamente Área de acero Por Este Por el KD Para poder obtener La La fórmula Cuadrática Para poder Resolver Lo de Acá Lo que teníamos Acá Cuando tengo Esta Este valor De acá Que es el K Lo que realmente Al final Estoy teniendo Es un porcentaje Del peralte Efectivo Donde está La zona A compresión Este de acá Es la zona A compresión De mi sección En su totalidad Este Es la zona A compresión Entonces Este Con esto de acá De tener la zona A compresión Yo puedo tener El K No tendría ningún Problema con eso En función Del área de acero Y en función De la relación De los módulos De elasticidad Ahora el tema Es como yo obtengo El J El J Es la distancia Entre el C Y el T Esto de acá Es lo que estaba Comentando Vamos a ver En esta zona De acá En esta zona De acá Al final Lo que terminamos Teniendo es Este En la parte superior Los esfuerzos Del concreto A compresión Y en la parte inferior Ahí aparece Como un FS Como una zona De este Como una zona Atracción Con los esfuerzos De la cero Atracción Entonces La resultante De esos esfuerzos En el área De la De la varía De acero Sería esa fuerza Atracción Y la resultante En la parte De compresión Sería SC Es por ello Es por ello Que en la parte De acá Es por ello Que en la parte De acá De un triángulo En donde está Ubicado el centro De gravedad A la tercera Parte De la altura Y en la parte De acá En donde está Ubicado Pues en la misma Dirección donde está El centro De la varía ¿No? Donde está el T Entonces Esta es una Fuerza A compresión Resultado De obtener Un esfuerzo ¿Sí? Y esta es una Fuerza Atracción Resultado De este Esfuerzo Atracción Entonces yo puedo Manejar este C Y este T O sea Esta es la Resultante A compresión Resultante Atracción Y esa resultante A compresión Y esa resultante Atracción Este Yo puedo Multiplicarle Por este brazo De palanca Y obtener El momento Esto Por el brazo De palanca Momento Esto Por el brazo De palanca Momento Y claro Toma momentos Con respecto A un punto Toma tus momentos Toma tus momentos Vamos a ver Toma En esa sección Donde es triangular Tengo acá La atracción Y tengo A una A un tercio De altura Este es el KD Y este sería El KD Tercios Y en esa dirección Ahí En el KD Tercios Yo tengo La compresión Si Vamos a borrar Un poco Esto Para ponerlo Con rojo Y acá En la parte Inferior Tendría Lo que es La atracción En esta zona De acá Tengo lo que es La vida Esto Esto De acá El acero Y esta Es la zona Este A compresión Solamente Tengo Que el Concreto Estaría Trabajando La zona A compresión Y la zona A tracción Solamente La acero En esa Distancia De ahí Este Vendría A ser El D Este Vendría A ser El D Y este De acá Es la Tracción Ahora yo les digo A ver Tomen Momento Tomen Momento Con respecto Al punto De acá Si toman Momento Con respecto Al punto De acá Que tendrán Que el Momento Resistente O el Momento Nominal Va a ser Igual A quien A T Por el Brazo De palanca Al T Por el Brazo De palanca Y ahí Dice Oye Cuanto Es el Brazo De palanca Ahí Es cuando Dices Vamos A definir Este Brazo De palanca Como Un J D Y ese Es el J D Que termino Colocando En esta Zona De acá Entonces El Momento Nominal Este Por J D Por eso Es que Bastante Importante El J D Oye Y que Pasa Si ahora Tomo El Momento Vamos A cambiar De color Ahora Que pasa Si tomo El Momento Con Respecto Ya no Hay Si no Tomo El Momento Con Respecto Aca Momento Con Respecto Aca Sería C Por Brazo De palanca Significa Que el Momento Nominal También 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 C Por JD Por JD Entonces Las dos Expresiones Son Válidas Si Las dos Expresiones Son Válidas Entonces Esto De acá Es como Nosotros Podemos Obtener El momento Nominal De la Viga Para Cuando La sección En la zona Atracción Sea Fisurado Que es lo que Terminamos Teniendo Acá Y Este Lo que Sucede Es de que El esfuerzo Esa Esta Atracción Esta Atracción Es igual Al esfuerzo De acero Por el Área De acero Y También Que Este C A quien Es igual A la Resultante C Es igual Acá Tengo Un esfuerzo A compresión En este Punto De acá Tengo Este Que es El KD Y Tengo Un Ancho B Entonces Esto De acá Se está Trabajando Como si Fuera Un Trapecio Tridimensional Es como Si fuera Algo Así Entonces Tengo Un Ancho B Tengo Un Ancho B Tengo Otro Ancho FC Y Tengo Un Alto Este KD Como Obtengo La resultante De esta C El Producto De los Tres El C Es igual Al B Por el FC Por el KD Entonces Con este C Por FC Y el KD Pudiera Yo Trabajarlo Acá Con este Tracción Igual A FS Por área Cero Pudiera Colocarlo Acá Entonces Gracias a Esto De acá Puedo Saber Despejo Con eso De ahí Yo pudiera Despejar FS Y FC Y Pudiera Tener Los Esfuerzos Atracción Y El Esfuerzo Máximo A Compresión Que es Lo que Tienes Acá Esfuerzo Máximo Este A Compresión Y el Esfuerzo Atracción En función Del área De acero JD Mira FS Por AS Extracción Por JD Brazo De palanca Es igual A Momento FC Este Por El K Este BD Momento Igualito Pudiera Obtener Acá El El FC Del Caso Concreto Ah Y Lo Exacto Si Así es Así es Julio José Si es Julio José Acá Lo que Faltaría Por ser Un Triángulo Sería Dividirlo Entre Dos Perfecto José Entonces No es muy Complicado Esto De Obtenerlo Pero Más Que Estas Cosas Yo Lo que Quiero Que Me Entiendan Es Esta Parte De Acá Yo Quiero Que Me Entiendan En Esta Zona Que Dice Tengo Una Zona Compresión Cuando El Concreto Se Ha Traccionado Esa Zona Compresión Son Los Esfuerzos A Compresión Y Resultan En Una Fuerza Compresión Estamos Bien Con Eso Esos Esfuerzos A Compresión Vienen De Un Bloque Tengo Un Bloque Ahí Este Triangular No Es Un Prisma Triangular Estamos Bien Con Eso Y En La Parte Atracción Tengo Una Varilla De Acero Donde Tengo Esfuerzos Atracción Y Estas Me Corresponden Justamente Lo que Estaba Comentando El K Es Un Porcentaje Del Peralta Efectivo Para Poder Obtener La Zona A Compresión Para Mí El K Y El J Son Porcentajes Son Porcentajes Que Junto Con El De O sea Sería Cuánto Del Peralta Efectivo Corresponde A La Zona Atracción Me Corresponde Un K Por C Cuánto Del Brazo De Palanca Me Me Corresponde Un J Por C Depende Del Refuerzo Del Peralta Efectivo Así Es Porque Comumente Estos Los Defines Pero Es Cuánto Porcentaje Corresponden De De Cada Uno Del Peralta Efectivo Para Mí Es Eso Ahorita Lo Vamos A ver Vamos A ver Con Un Ejemplo De Acá Vamos A ver Este Ejemplito De Acá Vamos A ver Este Ejemplito De Acá Este Les Parece Si Este Lo Hacemos En Mat Cat Vamos En Mat Cat Yo Estaba Utilizando El Otro Mat Cat Y Justamente Como A ustedes Le dan Este Por ahí Le dan Para Descargar Este Me he Descargado Justamente Lo mismo Que ustedes Tienen En Mat Cat Plane Entonces Vamos A hacer Este Problema Vamos A ir Viendo Mientras Va Abriendo Mac Cat Dice Analizar El Por 60 Por 60 210 4200 Es Lo Mismo Oye Pero Acá Dice 5 Toneladas Por Metro Y Acá Dice 10 Toneladas Por Metro Ah Ya Fácil Pudiera Irme Yo Al Excel Este Que Habíamos Hecho Y Pues Ahí Fácil Uno Lo Calcula Agarra Y Dice Vamos A ver Este Es El Que Habíamos Hecho Acá Lo Tengo Como Sip Entonces Este De Acá Fácil Lo Podría Yo Calcular Podría Agarrar 10 Es El Mismo Solamente Que Ahora Es El Mismo Problema Solamente Que Ahora Le Han Puesto 10 Ah Fácil Pues Le Pongo 10 Acá Nada Más Y Le Pongo 3 De 3 Cuartos Y ¿Cuál Es El Problema Ahí Señores Estaría Bien Si Digo Ahí Quedó El Problema No Estaría Correcto Ya No Trabaja Tracción Toda Esta Metodología Que Hemos Hecho Ya No Aplica O Sea Esto Ya Es Mentira Esto Ya El Concreto Ya Nos Está Comprimiendo 45 35 Así Es Cierto Ya Trabaja El Acero Ya Estaba Trabajando En Realidad Ya Estaba Trabajando No Ven Que El Es Fuerzo Al Acero Salió Este 331 Kilogramas Por Centímetro Bueno En El Anterior 5 Ya Estaba Trabajando 165 Kilogramas Por Centímetro Cuadrado Tengamos Cuidado Si Está Trabajando Como Hay Esfuerzo Ahí Al Acero De Todas Maneras Lo Está Trabajando Lo Que Podría Decir Eso Ya No Trabaja En Su Máxima Expresión Algo Así No Trabaja En Su Máxima Expresión Con 10 Toneladas Por Metro Ya Se Agrieta Y Ya Nada De Esto Se Cumple No Podría Decir Que Esto Es Parte B Ya Todo Esto Ya No Es Tendría Que Pasarme Del Estado Elástico No Agrietado Al Estado Elástico Agrietado Y Para Pasarme Al Estado Elástico Agrietado Para Pasarme Al Estado Elástico Agrietado Voy a Ponerlo Por Acá Las Características Este Tendría Yo Que Es Trabajar Con Las Fórmulas Que Me Muestran Acá Lo Primero Que Necesito Son La Sección Del Con Con Sus Características Que Me Dan Acá Pero Necesito El Área De Acero Si Me Lo Da Necesito El BD Lo Puedo Obtener Necesito El El Como Se LN A Módulos De Elasticidad Con Eso Tengo K Y Luego Con K Fácil Tengo J Y Luego Con J Y Con K Ya Puedo Obtener Diferente LFS Porque LM Justamente Es El Momento Actuante Entonces Podría Hacerlo Con Mat Cat A ver Vamos A ver Vamos A poner Acá Este Que Problema Es Problema 4 Creo Para Justamente Trabajar Con Mat Cat Tendremos Que Colocar Control T Para Poder Este Colocar El Texto Vamos A Poner Vamos Estado Elástico Agrietado Estado Ah Caramba Si Me Confundo Mucho Con El Control V Estado Elástico Agrietado Y Acá Le Vamos A Colocar El Problema 4 Si Ok Empecemos Entonces Vamos El Estado Elástico Agrietado Lo Que Necesito Primero Son Las Características De Yo Me Acuerdo Más O Menos Las Características Ingeniero Me Acuerdo Que El B Cuando Tú Quieras Este Ir Definiendo Un Valor Tú Le Pones Dos Puntos B De Definir Una Variable Tengo Que Ponerle Dos Puntos Para Definir La Variable Los Que Deben Hab Lle El Curso De Programación Digital Deben Acordarse Cuando Dicen Eso De Definir Una Variable Con Dos Puntos Y Voy A Darle El Valor Recién Le Voy A Decir De Que Este Es De 30 Centímetros Estamos Bien Y Este Tan Parecido Al Excel Le Pongo Ancho De La Viga Me Olvido Este Control T Ancho De La Viga Ahora Teníamos El Peralte De La Viga El Peralte De La Viga Me Dice Que Es 60 Centímetros Entonces Este Sería Peralte Me Olvido Siempre Peralte De La Viga Ok Tengo El Peralte El Ancho De La Viga Peralte La Viga Me Faltaría El D El D Yo Lo Definiría Como Quien Lo Podría Definir Como Tengo Varías De Tres Cuartos También Son Varías De Tres Cuartos El Problema También Dice Varías De Tres Cuartos También El Problema Entonces Con Este El D Sería Lo Mismo Que Dije H Un Rato Sería Este El H Menos Pondríamos El R' 4 Más El Diámetro Del estribo Que sería Tres Tres octavos De pulgada Tres octavos Por 2.54 Este Más Los Tres Cuartos Por 2.54 Entre 2 Y a Todo Esto Le Coloco Centímetros Vamos a Ver Si Sale Así Y le Polvo El D Igual 0.54 Y lo Voy a Colocar Centímetros Esto Vamos a ponerlo Abajo Se Puede Mover Abajo Estamos Bien Todos Saben Utilizar El El Mat Cat Este Yo Utilizaba El Otro Que Era El Mat Cat 14 Y Este Como Le Comento Este El Mat El Mat Prime De La Facilidad De Poner El Control Take Para Poder Escribir Un Texto Si Yo Quisiera Escribir Y Poner Espacio No Tengo No Tengo Porque Todo Esto Son Para Variables Entonces Para Escribir Un Texto Lo Que Tengo Que Hacer Es Colocar Control T Y Escribo Ahí Sin Normal Y Puedo Dejar Espacio Y Todo Lo Que Yo Quiera Te Lo Reconoce Como Texto Eso Es Lo Primero Que He Definido En La Variable Y Tengo 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 Que Primero Definir La Variable Y Para Poder Definir La Variable No Se Le Coloca Igual Se Le Coloca Dos Puntos Entonces Le He Puesto B Dos Puntos Treinta Centímetros Ya La Define Le Dije Que B Es Treinta Centímetros Y Le Pongo El CM Porque También Te Ayuda Con Las Unidades Si Y Al Costado Le Coloco El Control T De Nuevo Y Ahí Tengo El Ancho De La Viga En El Caso De Acá Lo Bueno Del Mat Cat Es Que Te Puede Definir Justamente Las Fórmulas Que Has Terminado Utilizando H Menos La Fórmula Que Has Terminado Utilizando El Tema Con Esto De Acá El Tema Con Esto De Acá Es Que Este Para Poder Variar Tendrías Que Hacer Alguna O sea El Excel Tiene Sus Ventajas Y El Mac Tiene Sus Propias Ventajas Y Cada Quien Lo Puede Trabajar En Cualquiera De Los Casos En Este Puedes Presentar Las Fórmulas En Excel También Lo Puedes Presentar Pero Es Un Poco Más Tosco Es Colocándole Nombres A Las Variables Pero Es Un Poco Más Tosco Pero Este De Acá Es Un Poco Más Sencillo Para Verlo Y De Nuevo Acá Control T Peralt Efectivo Y Nada Más Cuando Le Coloco El Igual Yo Le Coloco Oye Cuál Es El Valor De Esa Variable Oye Pero Para Saber El Valor De La Variable Tengo Que Haberla Definido Allá Arriba La Definí La Definí Con Dos Puntos Como Ya La Termino Haciendo Es Este Borrándolo Lo que Termino Haciendo Es Este Borrándolo Y Cambiándolo De Unidad Porque Salió Metros Por Defecto Y Le Coloqué Centímetros No se puede Hacer algo Parecido Como El Exe Para De Variar Diámetros Si se puede Hacer Pero Realmente No No se Como lo Podría Hacer De Repente Con Matrices E Ir Variando Algún Valor Dejarlo Resaltado O Algo Así A mi Me Gusta Más La Del Excel Porque Te Sale Una Listita Bonita Acá También Salen Con Listas Pero Es Tienes Que Incluir Un Poco De Programación Esa Parte No La Conozco Bien Del Matcat Más Esta Parte Práctica Podría Hacerse Pero Entiendo Que Te haría Un Poco Más De Programación Este Es El Peralta Efectivo Que Estamos Colocando Y Vamos Ahora El Área Lo Otro Que Tiene Este Que Tiene Sub Índice Área De Acero Le Vamos A Poner Que Sea Tres Veces Este Por La Varía De Tres Cuartos La Varía De Tres Cuartos Es 2. 84 Centímetros Cuadrados Y Este Sería El Área De Acero Luego Tengo El Área De Acero Lo Puedo Ya Tengo La Definición Lo Puedo Este Darle Igual Ya No Dos Puntos Porque Como Ya Lo Definí Ya Puedo Decir Cuál Es El Valor Oye Pero Me Sale Metros Cuadrados Lo Borro Le Pongo Cuatras Y Cuando Lo Terminé De Borrar Le Pongo Centímetros Cuadrados Centímetros Cuadrados Y Con Eso Este Te Lo Cambia La Unidad De Centímetros Cuadrados Creo Que Esa Es Una De Las Grandes Ventajas Que Tiene El Mac En El Caso Del Excel También Se Le Puede Colocar Personalizando Este De Manera Interna Pero Había Tenías Que Crear Varias Personalizaciones Es Un poco Pesado Con El Excel Pero Calma Acá Te Ayuda Con Las Unidades Este Es el Mismo Área De Acero Y Y Con Área De Acero Y El Peralte Quien Puedo Obtener Con El Área De Acero El Peralte Y El B Con Estos Tres Que Puedo Tener Cuantía Así es Y En En Definición Quien En La Cuantía La Cuantía Es La Cantidad De Acero En Una Sección Es La Cantidad De Acero Que Tengo En Una Sección Es Como Área Es Y Acá Le Puedo Poner Acá Si Le Puedo Poner Directamente El Valor No Más Que Eso No Más Que Eso No Creo Que No Habría Problema Esta Sería Cuantía De Cero Acá Viene Lo Que Les Decía De Porcentaje Ese Valor De Ahí Yo Puedo Decir 0.005 Por 100 Sería 0.5 Por Ciento Así Es Así Es Es Como Porcentaje Acero Pero De La Sección Sería Sería Esto De Acá El 0.5 Por Ciento Del Área De La Sección De Viga Le Corresponde A La Cero El 0.5 Por Ciento Del Área De La Sección De Toda La Viga Le Corresponde O Le Es Del Acero De Refuerzo No Se Si Se Entendieron Más o Menos Así Perfecto Eso Eso La Cuantía Es Un Porcentaje Es Una Relación Entre El Área De Acero Que Tengo Con Respecto A Toda La Sección Pero La Sección Efectiva Por Eso Es El BD Con El Penalte Efectivo Con El Que Trabajo ¿Por qué El D Y No El H Porque El Acero Lo Tengo En El D No Lo Tengo En El H O Si El Acero Lo Tuviera Más Arriba Con Respecto Al Acero Que Estuviera Trabajando Con Respecto Acero Que Estuviera Trabajando Ok Con Eso Ya Tengo La Cuantía Con La Cuantía Que Más Me Decía Vamos A Ponerlo Que Grande Con La Cuantía Ya Tengo La Cuantía A Me Falta Relación De Módulos De Elasticidad Para Los Módulos De Elasticidad Yo Tengo Primero Que El F Prima C Es Igual A Quien A No Puedo Poner Igual Me Sale El Fuerzo Es Fuerza Sobre Un Área Pero Nosotros El MKS Trabajamos Con Kilogramo Fuerza Entre Centímetros Cuadrados No le vayan A colocar Kilogramo Nada más Si no te va A entender Que es Este Masa Ya Kilogramo Fuerza Entonces Tenemos Este Kilogramo Fuerza Acá Este Este Sería Resistencia A la Ah De nuevo Me Olvido Resistencia A la Compresión Del Concreto Y el Módulo De Elasticidad Estaba En Función De Eso Acá Viene Un Problema Porque El Módulo De Elasticidad Porque El Módulo De Elasticidad Es Una Fórmula Este Es Una Fórmula De Laboratorio Por eso Que Cuando Tu Sacas 15000 Raíz Cuadrada Del F' C Y Haces Tu Análisis Dimensional Que Te Enseñaban En Física Al Inicio Pues Nunca Te Acá Esta Raíz De Este 210 Y Le Vamos A Decir Que Es Kilogramo Fuerza Por Centímetro Cuadrado Si Y Más Abajito Le Vamos A Colocar S E C A Este De Acá Le Voy A Colocar Kilogramo Fuerza Entre Centímetros Este Sería Módulo Ah De nuevo Módulo De Elasticidad Del Módulo De El El Acero El Acero Ahí Está Buena Pregunta Raúl Ventosía Muy Bien Este Me Pregunta Raúl También He Visto Que Algunos Consideran 15100 Para Hallar El Módulo De Elasticidad Modifiquen Algo Ese Cambio El Módulo De Elasticidad Era La Pendiente O Sea Si Este Módulo De Elasticidad Es Más Grande Estaría Aumentándole De De Rigidez A Mi Material Y Estaría Aumentándole Por ende Rigidez A Mi Este Elemento A Mi Análisis Vamos a Recordar Acá El Apuntes 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 Creo Que Creo Que Estaba Si Acá Está Se Acuerdan De Esto Es Menos Conservador Así Es Esto De Acá Acá Que Pasaría Que Estaría Aumentando Esto Acá En Ecuador Se Utiliza Wilson Eres Ecuador Saludos Se Utiliza El 15100 Ahí Está Este De Acá Vamos A Analizarlo Wilson Este Módulo De Elasticidad Fue Si Es Mayor Si Es Mayor Entonces Significa Que El Esfuerzo O La Resistencia Que Va A Tener Este Va A Terminar Siendo También Este Mayor Me Voy Para Acá Este Módulo De Elasticidad Mayor Este También Termina Siendo Mayor Termina Siendo Como Una Cadena Este De Acá Me Voy Elemento En El Elemento Este De Acá De Nuevo Acá Está El Módulo De Elasticidad Termina Siendo Mayor Vamos Ahora A La De Acá Y Luego Del Elemento Me Me Va Al Análisis Estructural No Les Deje La De Análisis Estructural Acá Está Y Luego Para Un Análisis Estructural Bueno No Está Acá Específicamente Pero Era La De Matrices No Esa No Es Voy a Buscarlo Era La De Matrices Así Es Y S S K Estaba En Función Del Módulo Elasticidad Amplificaría Significa Que Le Estaría Diciendo Que Es Más Rígida La Estructura Es Más Rígido Es Más Rígido Es Más Más Rígido Y Tú Al Decirle Que Es Más Rígido Estaría Siendo Como Dijo Julio Menos Conservador Menos Conservador Si Si Lo Dice Roland Lo Debo Detener Entonces Sería Menos Conservador Significa Que Sería Más Liberal Entonces Siempre Ustedes Para Que Lado Se Tienen Que Ir Para El Lado Conservador Afecten Afecten Algo Ahí Viene La Pregunta No No Afecten Nada Muchachos No Afecten Mucho Estarías Menos Conservador Si Teóricamente Pero En la Práctica No Afecta Mucho El 15100 Con El 15000 Te Dan Resultados Muy Parecidos Es Más El 210 Contra El 280 No Te No Te Aumenta Como Durabilidad Si Esa es otra Cosa Son otros Temas Es Tema De Resistencia Como Durabilidad Si Pero Como Módulo De Elasticidad Específicamente Del 15000 El 15000 Que estamos Revisando No 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 Afecta Este No Afecta Mucho Está Bien Perfecto Ahora A los que son De Perú Les pregunto ¿Por qué Usamos 15000 Y por qué No 15100 Porque si Ven No solamente Es Ecuador Sino Si Ven Libros En Los Libres Exactamente Porque La Norma Por lo Menos Peruana La Es 060 En La Última Parte Este Indica De Que Se Puede Utilizar Se Usa El 15000 Este Raíz Cuad El FMC Cuando Te Transforma Todas Las Fórmulas Al Sistema MKS No Al MKS Eso Es lo Que Termina Dándote En El Caso De Nuestra Norma Si De Repente Wilson Wilson Es El Que Wilson De Repente Wilson Este Debe Debe Revisar Tu Norma Y De Repente Ahí Diga Que Es 15100 Y Se Utiliza Eso Pero Un Tema Para Llevarlo Ordenado Porque Este Como Preguntó Raúl Este Te Cambia Mucho Los Resultados Pues No No Te Cambian Mucho Los Resultados Prácticamente Lo Migo Pero Para Ser Un Poco Ordenado De Repente Buena Pregunta Ok Estábamos En el Módulo Elasticidad Ya me Perdí Había Tenemos El Módulo Elasticidad Y Estaba Preguntando El Módulo Elasticidad Del Caso Del Acero Cuanto Era Ese Es Otro Caso También Nosotros Utilizamos El Este Dos Millones Dos Tres Cuatro Cinco Seis Kilogramo Fuerza Por Centímetros Cuadrados Hay Algunos Que También Utilizan Dos Mil Cien No Utilizan Dos Mil Cien Entonces Si Utilizó El Módulo De Elasticidad Dos Mil Cien O Utilizó Dos Mil Cuál Es El Más Conservador Dos Mil O Dos Mil Cien Vamos A Ponder Acá Creo Que Están Respondiendo Estaba Jum No Módulo De Elasticidad Del Hacer Cuál Es Más Conservador Muchachos El Dos Millones Kilogramas Por Centímetro Cuadrado O Dos Este Millones Cien Mil Porque Van Encontrar También Algunos Libros Que Utilizan Dos Punto Uno ¿No? Dos Punto Un Millón El Más Conservador Sería El Este Dos Millones ¿No? Así es Dos Millones Porque Es Menor ¿No? Es Menor Significa Que Es Menos Rígido ¿No? Es Menos Rígido Entonces Ese Sería Más Conservador Tratemos Eso De Aprenderlo Muchachos Porque Cuando Ustedes Tengan Cuando Ustedes Tengan Que Tomar Alguna Decisión Ustedes No Van Estar Calculando Van A Tener Que Utilizan Mucho Criterio Van A Calcularlo Cuando Se Sienten Pero Llegan A Una Hora Y Están Algo Que Resolver A Puro Criterio Ustedes Pueden Resolver Muchas Cosas Acuérdense Que El Criterio Es Una Forma Sencilla Una Forma Sin Llegar A Hacer Cálculos De Obtener La Solución De Algo Obviamente Cuando Hagas El Cálculo Tú Lo Reafirmas O No Pero El Criterio Si Te Ayuda Bastante Ok Entonces Podemos Colocar Ahora El Módulo De Relación De Módulos De Elasticidad Que Sería El Es Entre El Módulo De Elasticidad Del Concreto Y Acá Le Podría Poner Igual De Frente Para No Hacernos Tanto Problem Y Acá Le Vamos A Colocar Relación De Relación De Módulos De Elasticidad Con Esta Relación De Módulos De Elasticidad Que Tuviera Pudiera Obtener El K No Es Así Con La Cuantía Y El Otro Entonces Pudiera Yo Agarrar Y Decir Esta Formulita De Acá Pudiera Aplicarla Por Decir Esto Y Tuviera Que Ser K Dos Puntos La Raíz De La Cuantía Por N Todo Esto Elevado Al Cuadrado Más Dos La Cuantía Por Por N Este Menos Lo Mismo No 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 Si Y Esto Es Lo Que Corresponde K Igual A 0.26 Ahí Cuando Estaba Aplicando Preguntando Creo Que Freddy Que Corresponde El K 0.266 Significaría 0.266 Por 100 Sería Un Porcentaje 26.6 Por 100 26.6 Por 100 Es decir Que De Este Peralte Efectivo Si Este Este El 100 Por C Este De Acá Es El 26 Este Alto Es El 26 Si Esto Vale 100 Centímetros Significa Que Esto De Acá Vale 26.6 Centímetros SD De Ahí Vale Creo Que Aproximadamente 54 Por Decir Así Por El K 0.266 ¿Cuánto Es? Si Este Vale 56 54 Este Vale 14 Centímetros Es Un Porcentaje Del Peralte Efectivo Que Me Define La Altura De La Zona Compresión O La Ubicación Del Eje Neutro Porque Ahí Donde Termina La Zona Compresión Está El Eje Neutro Donde No Hay Esfuerzos A Compresión Y Atracción Ok Entonces Este Es El 26 Ok Vamos Ahora Con El J Vamos A Poner El KD Para Que Podamos Decir El K Por D Ser Igual A 0.14 14.46 Y Ahí Se Lo Voy A Colocar Este Distancia O Zona O A Compresión Esta Sería La Zona A Compresión 14.4 Centímetros Del D Que Es 54 Centímetros 14 Centímetros Está Compresión 14 Centímetros Está Compresión Ok Vamos Con El J El J Es Igual A 1 Menos K Entre 3 Y este Le podemos Poner Igual 0.91 Por Ciento También Para Mí No 0.91 Por Cien 1 91.1 Por Ciento No Es Así Entonces Esto Es Lo Mismo Veamos Acá De Nuevo La Gráfica Significa Que Esta Resultante A Compresión Esta Resultante Atracción De Esta Resultante A Compresión Y De Esta Resultante Atracción Esto Que Es El Brazo De Palanca Esto Que Es El Brazo De Palanca Corresponde A Un 91% O Sea 91.1% Significa No 0.911 Por 100 Significa Que Es 91.1% 0.911 Por 54 49 Centímetros Es Esta Distancia Compresión Hasta Esta Distancia Atracción Eso Es Lo Que Significa Un Buen Peralte Un Buen Brazo De Palanca Para Poder Obtener Los Momentos Un Buen Brazo De Palanca Acá Sería El J Y Acá Sería El J Por T Es Igual A Igual A Acá Sería Vamos A Poner Acá Este Brazo Brazo De Palanca Para Para Obtener El Momento Ok Si Tengo El K Bueno Esto No Importaba Era Para Que Puedan Saber Cuanto Era Pero Si Tengo El K Y Tengo El J Tengo El M Que Podría Yo Obtener Directamente Puedo Obtener El Esfuerzo Del Acero Y Puedo Obtener El Esfuerzo Del Concreto El Esfuerzo Del Acero Vamos A ver El Esfuerzo Acero JD Entonces M Acero Entre JD M Lo Definimos Arriba No Lo Definimos El Momento Es Igual A 10 Toneladas Fuerza Por Metro Eso Es lo Que Decía El Problema Este Es El Momento Actuante Momento Actuante Y Este De Acá Sería El FS Es Igual A Quien Perdón Lo Voy A Definir Como Este De Igual Manera Vamos A Poner Este De Acá Por Acá De Pueblo Borro Es Igual A Quien Acá Están Estas Unidas No Son Compatibles Toneladas Fuerza Por Metro Ah Perdón Por Metro Ya Ahora Si Entonces Sería El Por J Por T Y Ahí Viene Lo Interesante Del Mat Cat Lo Interesante Del Mat Cat Es Que Este Lo Calcula Y No Tienes Problemas De Las Unidades Transformar Todo Es Esto 10 Por 10 A La 5 Y Todo Eso Ahí Ya No Tendríamos Mucho Problema Y Logramos Fuerza Por Centímetro Cuadrado Entonces Tuviera Acá Este 2160 Kilogramos Por Centímetro Cuadrado Esfuerzo Del Esfuerzo Del Acero Directamente El esfuerzo Del acero El esfuerzo Del acero Es De esta Manera Y el Esfuerzo Del concreto Vamos a hacer Rápidamente Terminaría Teniendo La Formulita De acá Que es Todo Esto De acá Sería 2 Por El Momento Entre K Por J Por B Por D Al Cuadrado Y esto Es Igual A Kilogramos Fuerza Por Centímetros Cuadrados Y esto Es 85 Esfuerzo Esfuerzo Del Concreto Del Concreto Y con Eso Se Estaría Acabando Para Para que Pueda Llegar A Si se está Trabajando Lineal O No Lineal Esto De Acá Si está Trabajando Lineal O No Lineal Mente Habíamos Dicho Que Teníamos Que Esto Compararlo Con El FC Límite Que vendría A ser Vamos a Ponerlo Esto De acá Este No Lo Colocamos Para Ponerlos Ahí mismo El FS Límite Por Decir Así Es Perdón FS Límite Por Decir Así Sería Entonces Este 0.4 Del FI No Se Si Lo Define Lo Puse No No Lo He Definido Aún El FI Que Es 4200 Kilogramos Por Centímetro Cuadrado Ese Es El FS Límite Y El FC Límite El FC Límite Lo Voy A Definir Como Este 0.45 Según A6 Por El F Prima C Acá Lo Tengo En Kilogramos Fuerza Por Centímetro Cuadrado Y Acá Lo Voy A Completar Con Un Igual Kilogramos Fuerza Acá Está En Kilogramos Le Falto El Kilogramos Fuerza Ahí Está Muy Buena Pregunta Manuel Eso Estaba Por Decirles Muy Buena Pregunta Kilogramos Fuerza Ah Bueno Este Por Centímetro Cuadrado Por Centímetro Cuadrado Acá te sale 1680 Y acá Este 94.5 La pregunta De Manuel Es Ingeniero Pero Al FS No Debería De Multiplicarlo Por El N Y claro Ingeniero Usted Me ha Enseñado De Que En La Anterior Yo Trabajaba Con Una Sección Transformada Claro Trabajabas Con Una Sección Transformada Para Poder Hacer La Relación Este Utilizar El Esfuerzo Era Igual A Este El Momento Por El Y Entre Inercia Entonces Cuando Yo Hacía Eso Estaba Trabajando Todo Como Concreto Y Obtenía Los Esfuerzos Todos Como Concreto En El Caso De Acá En El Caso De Acá En El Unico Momento Que Realizo S N Que Lo Utilizo Es Para Obtener El K Pero No Es Que Yo Después De Esto Haga Esfuerzo Igual A Momento Por Y Entre Inercia No Utilice Esa Fórmula De Ahí Que Utilice Solamente Utilice Equilibrio Momento Es Igual A Fuerza Por Brazo De Palanca Momento Es Fuerzo Es Igual A M Y Entre Inercia Si hubiera Utilizado Esfuerzo Es Igual A M Y Entre Inercia Ahí Hubiera Necesitado Primero Obtener La Inercia De Esto Obtener El Centro De Gravedad De Esto Bueno Que Palar Estos Dos De Acá Y Luego Lo Que Hice Fue Obtener Algo En Función De N Que Fue El K Para Saber La Zona Compresión Como Ya Sé La Zona A Compresión Entonces Con Eso De Ahí Ya Equilibrio Y En El Equilibrio No Está Entrando El N Estamos Bien Yo Creo Que Así Se Entiende Un Poco Mejor Esas Dudas Yo Las Ten Alumno Y Siempre Cuando Enseño Esto En Aula Siempre Esas Preguntas Hacen Pero En el Atereo Me dijo Que Multiplica Con N Y Ahora No Multiplica Con N Total O Cuando Viene El Examen Comúnmente Acá Le Termina Multiplicando Por N No Cumple No 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 Pasa Cuando Recién Está Cuando Acá Está Ya Saliendo Perfecto Entonces Este Con Esto Estaríamos Diciendo Que El Concreto Está 85 Kilogramos Por Centímetro Cuadrado El Límite Para Que Siga Elástico Es 94.5 Y El FS Es Este Dos Millón Este 2160 Kilogramos Por Centímetro Cuadrado Y Estoy En 1680 O Sea Si Me Estaría Pasando En El Caso Del Acero Pero Pero El Caso Del Acero Lo Que Me Estaría Pasando Es Este 0.4 Les Comenté Cuando Antes Diseñaban Este El El Caso Del Este Método Elástico Utilizaban El 0.4 Pero Nosotros Aún Seguimos Trabajando Con Este A ver Si lo Tengo Acá Abierto El Caso Del El Modelo Elastoplástico Donde Les Decía Que El Modelo Elastoplástico Permítanme Abrirlo Para Que Nos Recordemos Donde Les Decía Que El Modelo Elastoplástico Era De Esta Manera Eso Significaba Que Si Estoy En 0.4 Estoy Donde Justamente Está Marcando La Flechita Que Y Si Me Paso De Eso Pues Sigo Elástico El Hacer En Realidad No Se Ha Pasado Al Lado Inelástico Entonces ¿Por qué Colocaban El 0.4? Porque Era Su Factor De Seguridad Era Como Un factor De Seguridad Que Ellos Le Colocaban 0.4 Como Un 2.5 De Seguridad Era Solamente Eso Actualmente En El ACI Reglamento Nacional De Edificaciones No Se Tiene La Norma 0.60 Y El Se Tiene ¿No? Este Esto Era Lo Que Habíamos Visto Y Esto Era Lo Que Nosotros Teníamos ¿No? Ok Creo Que Estos Ya No Necesitan Porque Estos Están Ahí Acá Estaba Viendo ¿Qué Pasa? Acá Está ¿Qué Sucedería Si Por Ejemplo No Le Ponemos 10 Y Le Ponemos 15 ¿Cuánto Pasó A ser La Resistencia Bueno Lo Que Se Está Esforzando El Concreto Este FC ¿Dónde Está? No Se Olviden ¿Dónde Está Este FC Acá Arriba Este Máximo Es ¿Cómo Saqué El FC? Porque Multipliqué FC Por La Altura Por El Ancho Entre Dos No Lo Que Ustedes Me Corrigieron De Que Era Un Triángulo Por Eso Que El FC Es El Máximo O sea El Esfuerzo Máximo Y Ese FC Ahora ¿Qué Sucedió? Que Se Pasó A 127.779 Kilogramos Por Centímetros Cuadrado Y Y Esto Y Esto es Más Que Límite Donde El 0.45 Del F Prima C Era Para Que Era La Zona Hasta La Zona Donde Trabaja Elásticamente Gerson En El Caso Del Concreto La Curva Del Concreto Con La De Acero Si Son Diferentes Si Bien El Acero Pues Es Bastante Bonito Lineal Y Podría Yo Asemejarlo A Algo Así Como Esto El Concreto No El Concreto En Realidad Es Una Curva Más O Menos Como Esto Entonces A Partir De 0.5 O Según A 6 0.45 Empieza A Ser No Lineal No Significa Que Falle Sino Que Empieza A Ser No Lineal Tampoco Todavía Lo Si No Incursionando En El Intervalo De Comportamiento Este No Lineal Porque Se Sobrepaso Y Tan Igual Tan Igual Como Dijimos Oye Si En Este Caso Le Aplique 10 Se Agrieta Y Ya Esto Ya No Es Válido Ya Ya No Vale Colocar El Centro De Gravedad Ya No Vale Esto Ya No Es Válido Esta Metodología Ya No Es Válida Tengo Que Pasarme A Esta Otra Metodología Entonces Lo Que Tengo Que Que Hacer Es Lo Mismo Si Ya Me Paso A La No Linealidad Todo Esto Ya No Es Válido Tengo Que Hacerme Con Este Exactamente Ya No Comprir La Ley Tendría Que Hacerlo Con Un Método Adicional Y ¿Cuál Es Ese Método Adicional Ese Método Adicional Es El Estado De Rotura Practicar Ustedes Ahí Les Voy A Dejar El Mat Cat Este Sería El Estado De Rotura Este Lo Voy A Dejar Como Estaba Antes Lo Voy A Dejar Con 10 Se Lo Voy A Dejar Con 10 Y Lo Voy A Guardar Lo Voy A Guardar Para Que Se Pueda También Subir Justamente El Estado De Rotura Es El Estado Que Nosotros Conocemos Estado De Rotura Es Ok Entonces En el Caso Del Estado De Rotura Que Sucede Lo Vamos Jara Como Teoría Y Acá Nos Pasamos A Diseño A Flexión En El Estado De Rotura Lo Que Sucede Es De Que Ahí Empezamos A Tener Casos De Falla Empezamos A Hacer Un Como Un Estado Agrietado Pero Ya No Es Un Estado Elástico Es Un Estado Agrietado Porque El Concreto Sigue Sin Resistir La Tracción Pero Deja De Ser Elástico Porque El Concreto Ya Deja De Ser Lineal Sus Esfuerzos A Compresión Sino Por Lo Contrario Empiezan A Ser No Lineales Y Si Ven Esa Curvita Y Si Ven Esa Curvita Con La Curvita De Acá Si Ven Esta Curvita Con La Curvita De Acá Hagamos Esto De Acá Algo Así No sé Si Lo Llegan A Ver Y Denle No sé Si Se Vería No Puedo Hacer Acá Acá Creo Que Se Puede No 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 Si Así Sería Y Esto Quiero Así Ahí Está Algo Así Sería No Sé Si Lo Llegan A Ver Este Ahí Más O Menos Voy A Poner Por Acá Y Lo Voy A Agrandar Llegan A Ver Esta Curva De Acá Estas Dos Curvas Es La Misma Curvita De Del Es Fuerzo Y De Formación Unitarias Solamente Que Ahora Lo Veo En El Otro Caso Y Claro Porque Empieza Ya La Sección A Hacer Esfuerzos Este Como Se Llama No Lineales Porque Ya Me Sobre Pasé Del 0.45 Del F Entonces Empieza A Ser No Lineal Como Empieza A Ser Este No Lineal Pues Entonces Ya Pues Este Tengo Que Trabajarlo Con El Estado De Rotura En El Estado De Rotura Dice La Carga Aumenta Tanto Miren De 10 Lo Pasamos A 15 El Acero Alcanza Su Esfuerzo De Fluencia Es Lo Que Nosotros Vamos A Asumir La Deflexión Aumenta Sin Aumentar La Carga Estado Plástico Y La Grata Aumenta Aumenta Aberturas Y Longitudes La Zona Compresión Se Va Reduciendo Hasta Que Se Aplasta Produciendo El Colapso Final Esto Es Lo Que Termina Sucediendo Falla Dúctil ¿Por qué? Porque Primero Falla El Acero O sea Voy a Tener Esfuerzo 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 Le Coloco Un Momento Voy Creciendo Va Creciendo El Esfuerzo Del Acero Va Creciendo El Esfuerzo De Concreto Va Creciendo El Esfuerzo Del Acero Va Creciendo El Esfuerzo De Concreto Y ¿Quién Es El Primero Que Falla? El Primero Que Falla Es El Acero Entonces A eso Le Llama Una Falla Duplo Oye Y Si Falla El Concreto Primero Entonces Es Una Falla Frágil O sea Yo Aumento Este Momento Aumento 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 Por Ende La Atracción Aumentará La Compresión Aumentará Sigo Aumentando El Momento La Atracción Aumentará La Compresión Aumentará Y En Algún Momento Alguno De Los Dos Va A Tener Que Fallar O El Concreto O El Acero Aumento Y El Primerito Que Falla Es El Acero Entonces Digo A Es Una Falla Dúctil Pero Si Aumenté Y El Concreto Fue El Primerito Que Falló Entonces Dere A Es Una Falla Frágil Entonces Estamos Claros Con Esto Acabaríamos El A2 Ahora Nos Pasamos A Flexión Estamos Claros Con Estos Estados No Vamos A hacer Un Pequeño Resumen Rapidito Nada Más Entonces Cuando Yo Tengo Una Viga Yo Voy A Tener Principalmente Es Flexión Cuando Le Aplico Un Momento Pequeñito Obviamente Hay Tracción Y Compresión Pero El Concreto No Se Tracciona Entonces No Se Tracciona Tanto Que Se Pueda Fisurar Entonces A eso Le Llamaré Un Estado Elástico No Agrietado No Agrietado Porque El Concreto No Se Agrietó Debido A la Tracción Aún Resiste Su Módulo De Rotura Y El Elástico Porque El Concreto Aún Trabaja Linealmente Acá Está El Concretito Trabaja Aún Linealmente Estamos Claros Entonces Eso es Lo que Termina Sucediendo Cuando Sigo Aumentando El Momento Lo que Sucede Es de Que Sigue Siendo Estado Elástico Porque El Concreto Aún Sigue Lineal Por Ese Estado Elástico Pero El Concreto A la Tracción Ya Se Fisuró Ya Se Agrietó Entonces Se Llama El Estado Elástico Agrietado Sigo Aumentando El Momento Más Todavía Sigo Aumentando El Momento Y Pasa El Estado De Rotura Ya Alguien Falla Y Ahora Si Van A Fallar O Llega La Fluencia O Llega A La A Su Máxima Resistencia De Aplastamiento Del Concreto Entonces Uno De Los Dos Va A Fallar Quien Falla Primero Ah No Se Eso Va Depender De De La Sección Cuanto Acero Le Habré Colocado Cuanto Concreto Le Habré Colocado Ponle Que Haya Fallado Primero El Acero Falla Ductil Ponle Que Haya Fallado Primero El Concreto Falla Perfecto Muchachos Ok Entonces Esto De Acá Esto Ya Lo Tienen Creo Si Lo Tienen Entonces Esto Cerramos Esto De Acá Voy A Guardarlo No Lo He Guardado Y Vamos Ahora A La Siguiente Franz Que Dice Por Ahí Se Diseña En La Zona Inelástica Para El Caso Del Concreto Se Le Llama El Estado Último En Realidad En El Estado Último Se Le Llama Al Estado De Rotura Para Ese Es El Diseño Que Nos Da El Así Es Es Como Que Un Poco Más Liberal Menos Conservador Por Eso Dicen Los Diseños Ese Diseño Termina Siendo Un Poco Más Liberal Pero Comenzó Con Lo Mismo Que Estamos Comentando Ahora No Este Toda Cosa O sea Las Normas Lo Que Manera De Que Puedas Este O sea No Tengas Incertidumbres Siempre Las Normas Tratan De Ser Conservadoras No Tenían Mucha Investigación En El Estado De Rotura Aguanten Hasta Ahí No 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 Metamos Aún En El ACI El Estado De Rotura Aparece Los Años 60 Y 70 Y Empieza Aparecer Por Ahí El Estado De Rotura En El Anexo Pero Aún Seguía El Estado El El Diseño Del Estado El Se Conocía Se Aumentaron La Investigación Con El Estado De Rotura Y Ya Pasó Dos Metodologías Para Diseñar El Diseño Con Estado El 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 Estado De Rotura Pasaron Los Años Y Se Investigó Cada Vez Más El Estado De Rotura ¿Por Qué? Porque Ya Lo Diseñaba Ya Con Mucha Más Información O sea Ya Lo Llevabas A La Rotura Controlabas Mejor Eso ¿Por qué Diseñabas En El 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 Esto Agarraron Y Lo Lo Putieron En El 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 está, no es como en el caso del acero del diseño en acero estructural el diseño en acero si tiene el método ASD y el método LRFD el que hacemos nosotros es como si fuera el LRFD y el otro método es como si fuera el ASD es como si fuera el ACD acá le vamos a poner este estado de las ah, que tal esto lo cierro esto lo cierro esto lo voy a dejar en 10 toneladas lo voy a dejar en 6.5 ahí te lo dejo como estaba, esto me dice y ahora lo que vamos a ver si Dani, porque se busca la falla dúctil ya que nos estás mencionando así es se busca la falla dúctil porque la falla dúctil toma más tiempo que la falla frágil la falla frágil es instantánea ¡Pah! ¡Falla! y ya la falla dúctil no por lo contrario se demora en fallar el acero fluye, 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 fluye y ya con eso hay recién falla por sismo porque justamente el sismo hace de que las estructuras incursionan en intervalos de comportamiento inelástico entonces este terminas agarrando y y el sismo justamente requiere ductilidad ¿no? para que la gente pueda evacuar como dice como dice ahí Franz con cuantía máxima de 0.5 en zonas sísmicas interesante esto Franz me hace recordar esto de la cuantía máxima ya Franz y una tarea te dejo y lo vas pensando hasta que lleguemos a eso ¿en qué parte dice eso de 0.5 de cuantía máxima? me imagino que te refieres 0.5 de la cuantía balanceada ya si así es me dices en qué parte en qué norma está eso de ahí me dice Franz ya averigua en qué norma está de la zonificación zona sísmica o zona no sísmica no sé si Diego ya pero en qué parte de la norma dice eso le lo dejo de tarea mientras continuamos con esto veamos vamos ahora a entrar a diseño a flexión ya vamos a ver acá lo que vamos a hacer es una comparación de ambos casos la norma 0.60 que es la norma peruana que trabaja con el ACI 318-99 pero en la forma de diseñar no en los factores de seguridad sino en la forma de diseñar y el ACI 318-S14 ese es trabaja con deformaciones unitarias y vamos a hacer una pequeña comparación de eso entonces empezamos ya ahora sí ya directo a ver lo que dice la norma y lo que se termina aplicando empecemos con el ACI 318-S14 cojanse porque la parte del ACI 318-S14 es un poco la más compleja el ACI 318-S14 trabaja con estas combinaciones de carga ¿qué son las combinaciones de carga? las combinaciones de carga son estados o casos de cargas que pudieran suscitarse por ejemplo si estuviera trabajando solamente con carga muerta con carga muerta o sea con carga permanente pues tuviera este estado oye pero si hay un estado si hay carga muerta y carga viva allá entonces tuviera que trabajar este caso de carga oye y si hay sismo ah pues tendría que trabajar con esta carga muerta y con sismo oye y si hay este sismo pero en pero en tracción en elementos que puedan trabajar a tracción ah le reduzco a la carga muerta porque esa me genera seguramente compresión y le aumento el sismo o sea esto sería para cuando ocurre un sismo esto sería para cuando ocurre un viento por ejemplo esto sería para cuando ocurre este nieve un sismo este de acá sería para cuando ocurre este nieve por ejemplo o este también casos de lluvia con viento esto por ejemplo o sea sería para diferentes estados de carga para implementar fuerzas externas ahí está para las diferentes fuerzas externas que pueden suscitar no necesariamente estas ocurren en el mismo momento por eso es que estas no se suman lo que se termina buscando es la envolvente de esta que es la envolvente de esta o sea de todas estas formulitas de acá uno lo que termina buscando es la envolvente cuál es la envolvente el caso máximo la que me genere este esfuerzos máximos las mayores fuerzas entonces en este caso tengo todos estos casos estas combinaciones de carga que son situaciones que pueden suceder en sismo en viento en nieve en lluvia en solamente carga muerta en carga muerta con carga viva o sea son diferentes estados que pudieran suscitar obviamente en todos los casos está la carga muerta porque en todos los casos está la carga muerta porque está el D de carga muerta en todos los casos exactamente porque siempre está la carga muerta presente bueno y porque reduzco acá 0.9 si tú me dices que siempre está la carga muerta porque la voy a reducir entonces a 0.9 ya el sismo ok porque por el sismo porque se encuentra oscilando más o menos más o menos ese podría ser un buen ejemplo ese podría ser un buen ejemplo menor tracción o mayor tracción mayor tracción al contrario mayor tracción a ver este lo que sucedería sería por ejemplo yo siempre lo explico en clase pero acá no me pueden ver pero yo siempre explico por ejemplo veamos acá cuando yo aplico cuando yo tengo acá acá creo que lo lo agrande bastante mucho cuando yo tengo este cuando yo tengo por ejemplo un portiquito como este de acá cuando yo tengo un portiquito como este de acá y yo le aplico una carquita una fuerza sísmica porque aumenta y disminuye el peso hacia las estructuras más o menos entonces pregunta pregunta del millón este esta columnita de acá el de la derecha estará a compresión o a tracción si esta fuercita está aplicándole una fuerza así este estará a como creen que esté esto estará así exacto a compresión no a crámenes esto estará algo así hasta que la comprime no entonces esta responde de esta manera estará a compresión y por lo contrario esta de acá estará a tracción entonces esta fuerza por esta altura solamente para que recordemos un poco es acaso aparte solamente para que recordemos un poco fuerza por esta altura que cosa será fuerza por h será el momento de este vuelco o de volteo o de volteo de vuelco de volteo de la fuerza sísmica y la que resiste o sea esta luz que sería esa compresión por la luz o la tracción por la luz sería igual a este ese momento resistente al vuelco pero bueno ya eso es otra cosa inversión de esfuerzos Dani inversión de esfuerzos inversión de esfuerzos se da cuando la fuerza de repente estás consultando el caso de inversión de esfuerzos se da cuando hay una fuerza acá sísmica en el otro lado y acá se convierte en tracción y acá se convierte en compresión esa es inversión de esfuerzos ahí es que pregunta perfecto ahí sucede eso tengo una fuerza de un lado compresión tracción y cuando cambia al otro lado ahí se produce una inversión de esfuerzos entonces se convierte acá en tracción y acá en compresión entonces en algún momento nuestros elementos van a estar a tracción para que tengan la menor tracción posible que tendría que hacerlo reducir la carga muerta reduzco la carga muerta y con eso tengo la menor tracción posible por eso es que se le aplica el 0.9 a la carga muerta para poder reducirlo o sea se puede asumir que hasta un 10% puede hacer de que de que no esté ahí como que no este ingeniero si uno lo mete esto no lo que pasa es que comúnmente uno cuando metra asume más valores ya vamos a ver en las losas aligeradas por ejemplo la norma de 0.20 te dice que una losa aligerada de 20 centímetros es 300 kilogramos por metro cuadrado pero cuando tú la calculas realmente un metrado te sale menos de 300 kilogramos por metro cuadrado ¿por qué te da el 300 kilogramos por metro cuadrado? porque es conservador para la compresión pero para la tracción sería este no conservador por eso es que lo reduce o sea si hay casos de pesos conservadores entonces lo pueden reducir a menos lo pueden reducir un poco menos ok esos son los factores de combinación de carga lo que se necesita acá entonces son para diferentes casos fuerzas externas agentes externos y yo tendría que decir oye esta fuerza de acá me genera un momento de 5 este me genera un momento vamos a ver ya este de acá por ejemplo me genera un momento de 5 toneladas metro este de acá me genera 7.5 toneladas metro este de acá me genera 6 toneladas metro este me genera 7.6 toneladas metro este me genera un este 7.4 toneladas metro y este de acá me genera este digamos 4 toneladas y este me genera 6 toneladas vamos a hablar de tracción tracción y acá tracción si estamos bien entonces yo preguntaría donde se he puesto este puesto este de todas 1 2 3 4 5 6 7 cuáles bueno las primeras primero de las 5 cuál sería el mayor momento y con qué combinación sería la de 7.6 toneladas por metro combinación número 4 esa combinación es la que me genera pero en otro caso de repente en la columna acá me genera este 10 toneladas en la columna acá me genera vamos a ponerle no lo pongamos así mejor pongámoslo acá ya para que podamos verlo un poco mejor veámoslo acá tengo veámoslo acá mejor combinación 1 combinación 2 combinación 3 combinación 4 combinación 5 5 nada más si tengo momento en viga por ejemplo habíamos dicho que acá salía 5 acá salía 6 acá salía 7 acá salía 6.5 acá salía 4 si momento en viga y luego tengo un axial en columna no sé entonces acá me sale 10 acá me sale 11 acá me sale 9 acá me sale 12 acá me sale este no sé 8 toneladas 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 y toneladas metros entonces y luego agarro y me agarro y me pongo a fijar este mis cortantes esta es acción luego me fijo me fijo en cortantes y en el caso de las cortantes me sale este 20 este me sale 15 este me sale 18 este me sale este 30 no 30 no 13 y este me sale 22 toneladas 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 ahora les pregunto ¿cuál es la combinación para ustedes más importante? si tienen un poco de duda les cambio la pregunta ¿habría una combinación importante ¿o son varias? son varias así es ¿no? entonces para la combinación para el momento la combinación 3 es la importante para el axial la 4 es la importante y para el caso de la cortante la 5 es la importante ¿estamos bien? podría hacerse otros casos podría ser torsión y me sale la 1 podría ser este no sé momento en columna y me sale la 2 que se yo o podría ser no solamente porque estoy hablando en general pero podría ser en una viga el momento es tal pero en otra con otra combinación entonces al sacar los máximos y no necesariamente es de una combinación a eso se le llama envolvente lo que yo les estaba como ustedes han estado escribiendo ahí a grito envolvente máximos este esfuerzos actuantes estamos bien entonces eso es la envolvente tenemos que tener mucho cuidado no solamente una de ellas ¿estamos bien? luego en placas y en columnas para cuando es de grama de interacción no se usa la envolvente pero eso ya les voy a explicar más adelante ok lo que también me dice el ACI es de que esto es lo que se termina requiriendo lo que nosotros hemos estado sacando hasta el momento es esto de acá es el momento nominal eso es lo que nosotros hemos estado sacando hasta el momento o sea cuánto resistía este una sección pero este el este método del ACI de la E060 dice se trabaja con el RFD es un sistema del RFD un sistema de factoreo de cargas ¿por qué? porque factorea las cargas y las amplifica o sea en realidad es mayor carga de la que uno realmente tiene de la que uno realmente tiene y no solamente aumenta la carga sino que también termina reduciendo sino que también termina reduciendo con este fi el momento nominal la resistencia ¿por qué hace eso? porque trabajas en el estado último porque trabajas con este falla a rotura entonces en realidad no estoy trabajando en un estado último de rotura porque si estuviera trabajando en un estado último de rotura que es este caso de acá donde sale la falla donde sale la falla pues no debería de existir el fi que es un factor de reducción de resistencia ni debería existir estos factores que aumentan el actuante no sé si me entienden ahí más o menos en este método tengo factores que me aumentan la fuerza externa y me reducen lo que resiste entonces en realidad no estoy al límite lo diseño como si estuviera al límite pero en realidad no estoy al límite entonces netamente así al límite exactamente me convierto conservador pues eso es lo que ha hecho el ACI y por ende nuestra norma en el caso de Perú la norma 060 estamos claros con eso o sea que exactamente así al límite no no estamos trabajando estamos trabajando a menos de eso con un factor de seguridad que entonces ingeniero podría ser que en algunos casos esté trabajando elásticamente así es podría ser que en algunos casos esté trabajando linealmente así es podría darse que estés trabajando linealmente ah mírame entonces este no aún así no me voy al caso límite quiero que entiendan de que todo lo que hacemos como diseño son metodologías no es netamente así tú te vas al código europeo y no necesariamente lo diseñan así tú te vas al código de otra norma y no necesariamente lo diseñan así y los factores no necesariamente sean así el caso del Perú no es así se trabaja con el 1417 acá trabajan con el 1216 ok continuemos estos son los factores de reducción que nosotros este se terminan este manejando este es el factor de reducción dice oye el momento nominal que es el momento que te resiste así tal cual tu viga columna losa placa zapata viga de cimentación cualquier elemento estructural le vas a reducir porque no creo que me vaya al límite no creo que que te resista eso porque al final son metodologías de diseño en cuanto si estás trabajando con momento fuerza axial este o combinados estos que tu factor sea desde 0.65 hasta 0.9 si estás trabajando con cortante el cortante que sea 0.75 si estás trabajando con torsión entonces que el caso sea 0.075 y si estás trabajando con aplastamiento que sea 0.65 entonces ah ingeniero pero ¿quién sería el que sería un mayor factor de seguridad o donde reduciría menos donde reduciría menos este la el momento resistente o la cortante o la torsión o el aplastamiento o sea la resistencia de un elemento ¿cuál sería? el momento pero cuando es una falla dúctil la asegurada 0.9 estás tan seguro que va a fallar dúctilmente que ya el factor de seguridad solamente 0.9 oye pero hay casos que no el aplastamiento no me gustaría que falle ahí le coloco un gran factor de seguridad 0.65 entonces son son límites de eso por flexión 0.85 no te entendí ok esos son los factores de seguridad que tenemos para momento o fuerza axial desde 0.65 hasta 0.9 para cortante 0.75 torsión 0.75 y aplastamiento 0.65 dice bueno así lo hacíamos en universidad con ese factor por flexión de acá de Perú eres Gerson si 0.85 no creo que no porque la universidad acá en Perú solamente usan 0.9 o hacen el 0.6509 yo lo hacía solamente con 0.9 claro porque tú hacías lo que hace la norma del ACI 318 este del año 99 o la norma 0.60 o la norma 0.60 así es así es el ACI no no el ACI ya ha cambiado desde el 2002 cambió de 0.65 a 0.9 eso justamente es lo que vamos a explicar acá en el caso de este del factor de axial y de momento ha cambiado por esta manera miren miren muchachos para flexión se hace con 0.9 pero ese es la E0.60 muchachos o el ACI 318 del año 99 ya a partir del 2002 cambió eso por eso tenemos que tener cuidado este es ACI 318 S14 del año 2012 se hace de esta manera se trabaja con deformaciones unitarias del acero si la deformación unitaria del acero es menor que un cierto este valor este esa de ahí agarra si considera 0.65 o 0.75 estos dependen si el estribo es este rectangular o es un zuncho eso depende eso depende de uno u otro cuando está entre una transición es una deformación unitaria de un valor este hasta 0.005 se dice que está en transición ¿cómo que transición? en realidad estoy seguro que es a la afluencia pero este no yo como que quiero estar seguro entonces le voy a llamar transición y voy ahí a interpolar entre 0.75 y 0.9 entre 0.65 y 0.9 cualquiera de los dos casos interpolo y cuando la deformación unitaria del acero sea mayor de 0.005 ah ahí como que ya estoy seguro ahí ya estoy seguro veamos un pequeño ejemplo de eso a lo que me estoy refiriendo por ejemplo ahí lo que me estoy refiriendo es que ley de Hooke ¿cuál era la ley de Hooke? la ley de Hooke era igual el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria para el caso del acero el esfuerzo del acero es igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación unitaria del acero ¿estamos bien? entonces pero en el caso del modelo que utilizamos ¿cuál es el modelo que utilizamos para el caso del acero? un modelo elastoplástico elastoplástico elástico que es lineal en realidad y plástico que es no lineal en realidad no lineal porque se plastifica totalmente entonces este es el FS entonces este puntito de acá este puntito de acá ¿quién era? ¿qué esfuerzo era este? el FI el de fluencia ah ingeniero eso significa que este será la deformación unitaria en fluencia así es esa es la deformación unitaria en fluencia y ese es el punto donde termina la ley de Huck hasta ahí cumple la ley de Huck después de eso ya no se cumple la ley de Huck ¿estamos bien? hasta ahí ingeniero entonces también pudiera ser esto yo pudiera ser FI igual módulo de elasticidad usted me dijo de que no cambia para el acero y deformación unitaria del acero en fluencia ah ya 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 entonces la deformación unitaria del acero en fluencia que también le ponen con T es igual ¿a quién? a ES entre el FI oye ingeniero este acá en el Perú por lo menos hay alguien más que sea de otro hay alguien más que sea de otro país por si acaso que me avise solamente Wilson todos somos de Perú ok el módulo de elasticidad del acero es uy que pasó es 2 millones kilogramos por centímetro cuadrado y de la resistencia a la fluencia típica en el Perú es 4200 kilogramos por centímetro cuadrado como dijo su compañero Julio entonces la deformación unitaria la fluencia es de 0.0021 esta es la deformación unitaria del acero 0.0021 así es señor ese 0.0021 ahora me estoy ubicando un poco mejor dice que cuando la deformación unitaria del acero sea menor que 0.0021 entonces a este caso de acá yo le debo considerar un phi de 0.75 y de 0.65 pero ¿por qué ingeniero? ¿por qué tengo que considerar eso de ahí? ¿por qué tengo que darle más factor de seguridad cuando es menor de la deformación unitaria a la fluencia? porque cuando está por acá la deformación unitaria es menor que la fluencia justamente eso es lo que ha pasado no ha fluido el acero y si no ha fluido el acero no ha fallado el acero y si no ha fallado el acero ¿quién es el que ha fallado? el concreto y si ha fallado el concreto y no ha fallado el acero es una falla frágil así es Julio así es es una falla frágil por eso se le coloca un factor de seguridad mucho más grande ¿no? por eso mismo es que se le coloca un factor de seguridad mucho más grande ah ya ingeniero pero ingeniero aguante 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 pero cuando yo estoy después de la fluencia después de la fluencia ya estoy seguro que el acero ha fallado ¿no es así? ¿qué opinan ustedes? después de la fluencia ya estoy seguro de que después ha fallado ¿por qué tendría que estar interpolando entre 0 75 y 0 90? o sea 0 80 0 85 0 83 0 88 ¿por qué tendría que reducirlo? ¿por qué de frente no es 0.9? ¿por qué tendría que interpolar entre 0.65 0.9? porque no estoy seguro es una seguridad es una seguridad que yo termino dándole ¿dónde está? termino dándole dice ahí cuando agarran y crearon esto oye la verdad la verdad la verdad hasta por lo menos una deformación unitaria de la cero de 0.9 0.00 este 5 la verdad la verdad acá no no sé si si falle dúctilmente ¿cómo que no sabe si falle dúctilmente? si ya pasó la fluencia lo que pasa es que este es un modelo es un modelo este elastoplástico el 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 FI 2 millones es un valor que me sale laboratorio en el caso del del propio FI 4200 es un valor promedio o sea hay tantas variables tantas incertidumbres que yo no podría poner las manos al fuego y decir que exactamente en el 0.0021 a partir de ahí arranca la fluencia no pudiera no pudiera decir bueno tienes razón entonces vamos a dejar una zona de transición una zona de transición en esta zona el FI se interpola entonces se interpola entre el valor que estaba acá de 0.65 hasta el valor de acá que puedo usar de 0.9 y después de 0.005 ay si ya todos los casos cubre a partir de 0.005 ya no tengo problemas después de 0.005 ya sé de que la falla está controlada por tensión o por tracción y terminaría siendo un factor de seguridad de 0.9 ¿me entendieron más o menos cómo trabaja el ACI? perfecto entonces esta es la mecánica que vamos a trabajar de acá en adelante con el ACI con el ACI ¿y por qué toman ese límite de 0.001? ¿hay alguna razón teórica o siempre es por eso? laboratorio así es este Julio así es Julio es por este laboratorio la mayoría de ya valores fijos que te den son ensayos laboratorios como el 15.000 raíz cuadrada del F' es un ensayo laboratorio que te digan el 4200 es un promedio y lo toman como ese valor como mínimo de 4200 y varias cosas de este tipo ¿no? entonces esto es lo que se trabaja más o menos lo del filo que les estaba comentando lo vamos a ver nuevamente acá les voy a volver a explicar y de acá para adelante vamos a hacer el método del ACI con deformaciones unitarias y luego vamos a hacer el método que hace la norma 060 que es la norma peruana luego de la norma peruana es el método convencional que seguramente ustedes se acuerdan y han diseñado y acá les hago una pequeña comparación entre la 060 y el ACI y este y justamente de eso vamos a hablar acá también después en el caso de columnas no había algo parecido a estado agrietado y lo demás en el caso de columnas estado agrietado no pero este lo que hay en el caso de columnas es justamente lo que hablamos del fi porque la pregunta sería de repente la pongo ahí en el foro este si para el caso de vigas siempre quiero falla dúctil que me lo dijo alguien por ahí creo que no me acuerdo quién fue el que dijo falla dúctil entonces para qué existe el 0.65 y la interpolación de frente diría no cumple no es que para el caso de vigas no cumpliría pero para el caso de pero para el caso de columnas sí porque la columna sí puede ser una falla este frágil genero cómo es la columna una falla frágil lo que pasa es que sí se puede dar ese caso porque tú le das a la viga falla dúctil porque es la primera que falla la idea sería que falle viga y luego columna si falla columna y luego viga ahí tendrías el problema porque la falla la de la columna sí puede ser falla frágil y se puede venir toda tu estructura abajo pero no tú haces que la viga falle y después la columna y si falla primero la viga que sea una falla dúctil no sea falla frágil cómo me aseguro que primero falle la viga muy buena pregunta cuando hagamos en el etap ahí lo vamos a ver los casos de viga débil columna fuerte se hace una verificación de nudos no lo vamos a hacer como teoría porque nos expandiríamos mucho le voy a hacer una teoría general pero lo vamos a ver en el etap porque comúnmente ese se hace una verificación de nudos hay una verificación ahí sale una verificación este el ratio viga y columna no cumple y esa es la verificación de viga y columna lo que hacían nuestros profesores en clases nos decían que la viga tenga este menor rigidez que la columna que la columna sea más grande algunas veces nos decían así que podía ser como un criterio pero hay otras verificaciones columna fuerte viga débil lo que uno desea pero lo que comúnmente pasa es viga fuerte columna débil que es el caso contrario eso no debería de pasar nos vamos a quedar hasta ahí entonces este muchachos hasta luego chau